Muy buenas, parecía que comenzábamos la temporada no sé qué día de septiembre o octubre, ya ni lo recuerdo, y han pasado 20 ediciones ni más ni menos que de Banda al Radio. Así de esta forma comenzamos esta semana en un programa en el que nos hemos tenido que morder la lengua durante unos cuantos días, la lengua solo, las teclas y lo que ha salido en la página web está ahí publicado sobre el anuncio de Nintendo que se hizo la semana pasada, pero dijimos vamos a comprometernos con un programa especial que además tengo que decir nada más comenzar, por cierto, saludos de José de la Fuente, ya nos conocemos, bien, ¿no? La semana bien, mucho trabajo, bien. ¿Has descansado? No tanto, bueno, yo igual. Ya está, hechas las formalidades oportunas, que eso, que nos ha sorprendido muchísimo lo que ha removido un programa como el de la semana pasada y voy a saludar a Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Me ha encantado leer todos y cada uno de los comentarios, pero sobre todo la parte en la que ellos, los oyentes, decían que les hemos removido, les hemos recordado cosas que incluso habían olvidado. Y dije, pues objetivo número uno de la esencia, de por qué hicimos ese programa cumplido. Check, ¿no? Sí, me ha encantado la recepción, la cantidad de comentarios que ha habido tan extensos y cada uno contando sus batallitas, igual que nosotros, y me ha gustado mucho poder leerlos y eso, ver cómo hay gente de nuestra quinta que ha habido experiencias similares. Y eso, además, nos ha abierto la caja de ideas para futuros especiales, donde se puede hacer también un recordatorio intenso sobre las últimas décadas de los videojuegos, pero desde otra perspectiva. Ya iremos adelantando esto, o iremos contando todo lo que tenemos para los próximos meses según vaya llegando el momento. Porque, Jorge, no veas cómo está últimamente el tema este de los videojuegos. Había un impas de tiempo después de las navidades, que yo pensaba que me iba a dar tiempo a recuperar un poco el ritmo, el tono de mis dedos en el mando, pero va a ser complicadito, porque ya tenemos juegos aquí esta semana, que luego nos lo va a contar Alfonso, que ya tenemos que darles. Está muy mal repartido, porque hemos tenido dos primeras semanas de enero sin nada y ahora han juntado todo en esta semana, porque no solo salen los famosísimos Monster Hunter y Dragon Ball, sino que han salido unos cuantos indies, pero de mucha, mucha calidad. De hecho, luego hablaremos de alguno de ellos. Y entre indies y triple A, es que se han juntado todos al final de enero, cuando las dos primeras semanas no hemos tenido nada. Eso es que un tironcillo de orejas que se reparta mejor los juegos a lo largo del mes. Eso es cierto. Vamos con las presentaciones del resto del equipo, que tiene muchas ganas de estar con nosotros. Adelanto que Sara Borondo no ha podido estar y además quería estar, porque la noticia que vamos a comentar ahora, dentro de unos minutos, ya tenía muy claro lo que quería compartir. Así que la próxima semana guardaremos la pregunta para Sara, ¿qué opina sobre Nintendo Labo? Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Enrique García, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alfonso Arribas, ¿cómo estás? Buenas. Y dentro de un momento pasará ni más ni menos que Rubén Mercado para, primero, deciros cuál es el último reto de la Liga Banda al Radio. No sé si hoy querrá decir, que espero que sí, cuál es el premio. Y, bueno, alguna cosita más que supongo que tendrá que ver con las ventas. Pero ya sabéis, entrará cuando él quiera y se irá también cuando él quiera. Así que vamos directamente, todos presentados, vamos de lleno con lo que la semana pasada y debido al especial no comentamos, no dijimos nada, pero tenéis toda la información. Y ya si alguien a estas alturas no sabe lo que es Nintendo Labo, será complicado hacerse una idea de que alguien viva ajeno a lo que es la actualidad de los videojuegos y una noticia que ha tenido una repercusión muy grande. Pero es que, si alguien quiere conocer más a fondo en qué consiste esta nueva idea de Nintendo, hay un reportaje, permitidme la expresión cojonudo, en Vandal.net, donde aparece toda la información respecto a esta nueva experiencia interactiva que ha querido poner encima de la mesa la compañía japonesa, la fecha de lanzamiento, precio, detalles, etcétera. Y ya entro, antes de nada, a preguntarte, Jorge, ¿cómo te pilló la noticia de esto? ¿Sabías algo? ¿Se olía algo dentro de la industria o vamos a decir la prensa de que se iba a presentar algo así? Bueno, hubo un rumor un par de días antes de que iba a haber otro direct la semana después de un direct y era como otro direct una semana después y justo la mañana de aquel día pues se dijo Nintendo esta noche vamos a anunciar algo nuevo y por las pistas que daban pues dejaban caer que iba a ser como para niños, que iba a tener algún componente de hardware, algún elemento que no iba a ser solo software, pero nadie supo acertar que iba a ser algo tan peculiar y como siempre Nintendo sorprendiendo con nuevos conceptos de esta mezcla de manualidades y de videojuegos que le pega mucho a Nintendo, ¿no? Junta todo lo habitual de la compañía como es satisfacer al público infantil, a los padres, hacer algo, no inventan la rueda, evidentemente, no hacen algo revolucionario, pero sí que utilizan algo que ya existía de una manera nueva, no se había hecho nunca esto de mezclar los videojuegos tradicionales con las manualidades de cartón, es un concepto cuanto menos peculiar y muy interesante y que dio mucho que hablar de gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado y bueno y las risas típicas de internet de memes y demás, pero a mí me gusta mucho, creo que es un producto como muy muy chulo, me ve ahí con esto, claro, esto depende de cada uno, ¿no? Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes un niño con el que jugar a esto y disfrutar en compañía de construir estos objetos o robots o lo que sea de cartón, evidentemente no es algo para un público adulto, no veo a alguien de veintipico o treinta años comprándose esto y montándose lo en casa y poniéndose a jugar solo, aunque hay gente para todo, evidentemente, y esto está claramente pensado eso para un público infantil, para disfrutarlo solos o junto a sus padres, yo creo que sobre todo construyendo, compartiendo estos momentos y creo que me parece muy interesante el concepto de eso, de pasar por el proceso ese laborioso de tener que currártelo y estar varias horas construyendo los cacharros de cartón para luego poder jugar con ellos con la consola y no sé, me parece algo muy ingenioso, que luego ya veremos cómo funciona, esto no somos adivinos ninguno, no podemos saber si va a triunfar, si no va a triunfar, pero como idea original y distinta y muy Nintendo, creo que mola mucho. Vale, antes de seguir preguntando al resto de la redacción qué opina, porque hay opiniones un poco para todos los gustos, hay que decir, más que nada por si alguien desconoce estos detalles, es que esta experiencia interactiva de utilizar estructuras de cartón, que pueden ser objetos, como ha contado ahora mismo Jorge, Nintendo Labo, es decir, se lanzará en Europa el 27 de abril, a Estados Unidos llegará unos días antes, el día 20, y se podrán adquirir dos kits diferentes, uno es Nintendo Labo Toy Kit Con 01, el kit variado, y el Toy Con 2 Kit Robot. El 1, que he dicho, se podrá crear cinco Toy Con diferentes, antenauta, caña, casa, moto, piano, costará 69,99 euros, que esto también ha sido objeto de mucha polémica, y el 2, el Toy Con 2 Kit Robot, costará casi 80 euros, y se podrá fabricar un traje de robot, que después se puede ver incluso en la pantalla del televisor, y podrás tener distintas experiencias, como destruir edificios, ovnis dentro del juego. Alfonso, ¿qué te ha parecido a ti esta propuesta de Nintendo? Pues nada, la verdad es que sale el día de mi cumpleaños, y ya no me da tiempo a tener hijos, así que, bueno, creo que lo importante al final, y antes de entrar un poco a analizarles lo que decía Jorge, yo creo que es muy importante que nos olvidemos, y que tengamos en mente a la vez, que esto no va destinado a nosotros, o sea, me refiero a nosotros como el público hardcore de los videojuegos, que busca en Nintendo una Switch, y que se lo ha dado. O sea, creo que muchas veces somos un poco egocentristas, en el sentido de que pensamos que todo lo que sale está destinado a nosotros, entonces nos gusta más o nos gusta menos, pero no asumimos que hay otro tipo de público. O sea, hay que tenerlo muy claro. Yo sé que Nintendo Labo no es para mí, o sea, no lo voy a comprar, pero asumo que es una idea conceptualmente brillante, o sea, sin ninguna duda. La idea de tener a tu chaval o a tu sobrino, da igual, no tiene por qué ser tu hijo, y tenerlo con la consola enganchado, pero a la vez estar haciendo una serie de manualidades, y yo ya lo comentaba además, porque vamos a ver auténticas locuras a nivel artístico. Bueno, ya se han hecho algunos prototipos en YouTube, pero en cuanto salga, vamos a ver robots funcionando con ese juego que vamos a flipar, y todo hecho con cartón y con decoración. O sea, que no deja de ser eso, simplemente el hecho en sí de poner con una persona más joven a hacerlo y tener cinco o seis horas a lo mejor montando el robot ese, me parece una pasada. Otra cosa es que te guste ese concepto, o sea, que tú lo quieras jugar de esa manera, pero como nueva forma de acercarse a los videojuegos y de mezclar dos mundos tan diferentes, es una pasada. Yo sinceramente, como digo, no es mi tipo de... no lo compraría, también me parece súper engorroso, porque soy malísimo con las manualidades, o sea, que yo para montar... o sea, no estamos hablando de cuatro cartones que dobles y montes un cubo como en el colegio, que eso ahí llegaba, pero lo que hay son engranajes con poleas chiquititas, con cuerdas, con... es una auténtica locura, que ya hablaban de eso, de cuatro o cinco horas para montar el robot gigante. Yo, Alfonso, sobre esto, yo soy súper torpe, yo me pones un modo de Ikea al más sencillo con dos baldas y se me echa el mundo encima, porque veo esas instrucciones, empiezo a ver piezas y me ofusco, ¿sabes? Pero la gente que la ha podido probar, que hay algunos compañeros por ahí de la prensa, me lo han explicado en persona cómo funciona y dicen que las instrucciones son súper claras. Tú en la pantalla de Switch vas viendo paso a paso lo que tienes que ir haciendo. Ahora coge esta pieza, dóblala así, vale, segundo paso, pon esto. Además, en la pantalla puedes girar las piezas en 3D y verlas en detalle, o sea, es todo como tan tan intuitivo, porque claro, tú cuando montas algo, una manualidad, suele venir un papel con unas instrucciones más o menos claras, pero claro, no tienes ese apoyo audiovisual que tenga una consola de poder explicártelo todavía con más en detalle, con piezas tridimensionales, con explicaciones muy detalladas paso a paso, y dicen que es cuestión de eso, de echarle tiempo y paciencia, pero que hasta los más torpes como nosotros podemos montarlo por eso precisamente, porque las propias instrucciones del juego en la consola son muy detalladas y precisas. Sí, se veía en el vídeo que estaba, pues eso te decía, esta pestaña aquí, cuando ya completabas la acción, pues venga, siguiente paso. O sea, que en ese sentido es más fácil que los manuales imposibles del Ikea con sus tornillos de cuatro tipos, pero bueno, aún así ya te digo, habrá diferentes niveles, supongo que todo el mundo lo podrá completar, no creo que sea el que, lo habrán estudiado muy bien a nivel de diseño, y es eso, o sea, yo creo que ha sido uno de los productores más vendidos durante, bueno, el de que se anunció, que va a funcionar bien, y tendremos que ver, al menos mi duda es, a ver qué recorrido tiene, o sea, si se queda en estos dos juegos, si esta idea se extiende a otras desarrolladoras, si Nintendo va a seguir apostando por esto, supongo que dependerá un poco del éxito que tenga, pero como digo, creo que debemos agradecer muchas cosas a Nintendo, y una es esta, o sea, en una época en la que vivimos con 4K HDR, 800.000 polígonos por hacer una taza, y todo eso, que Nintendo llegue y diga, mira señores, esa no es nuestra guerra, y vamos a ser mucho más originales que cualquiera de estas compañías en los últimos años, ni os tenéis que gastar 400 euros en unas gafas, ni nada por el estilo, entonces yo creo que si algo hay que reconocerle a Nintendo es eso, que son muy originales, y que siempre intentan ir un paso más allá, incluso con su Nintendo Switch asentada, vendiendo como churros, que podrían decir, mira, pues voy a seguir aquí, y ya está, siguen intentándolo, ¿saldrá mal? Pues harán otra cosa, y yo creo que eso a Nintendo, por eso siempre se dice que Nintendo es necesaria en la industria de los videojuegos, y estas cosas lo demuestran sin duda. Antes decía, Jorge comentaba, así, como que, no haciendo mucho ruido, que él no entiende que una persona de 30 ahí, pues se ponga a montar solo, si no tiene hijos, o sobrinos, o lo que sea, este tipo de estructuras, pero es que me da mucha alegría poder decir que Alberto es un candidato perfecto, además Jorge lo tiene en el equipo y no ha caído en él. Alberto, tú sí que te vas a poner a montar. Alberto, yo sé que tiene por ahí amistades jóvenes y poder... Es igual, es igual, aunque no tuviera, ¿eh? Igual, él lo hace solo. Me da lo mismo, es hacer monigotes con cartones y sabiendo como es Nintendo, estoy esperando aquí, muy nerviosa, que me saquen un dinosaurio de cartón, que ya sería mi orgasmo de manual ya por completo. De todas formas, Alberto, verdad que, no sé si fue en Twitter, pero hiciste un... Recordaste una casa, ¿no? Después del anuncio. Exacto. Sí, ¿no? Exacto. ¿Ves? Para el concurso de bandas, de momento Switch, se me ocurrió que mi vídeo tenía que ser pues en relación a Nintendo Labo, y fabriqué una caja, una caja con cartón de una caja de Amazon que tenía por ahí en casa y una espada, y bueno, yo era el más feliz. De hecho, todavía lo tengo por ahí de vez en cuando y hago un porrazo con la espada de cartón. Pero sí es cierto que yo creo que un aspecto muy curioso de Nintendo Labo, más allá de lo atractivo que pueda ser en la época que nos movemos, ¿no? Que se han puesto muy de moda los juguetes ecológicos estos de madera, de construir, que se venden en las tiendas de desarrollo imaginario, aunque han tenido como un pequeño boom, ¿no? De volver otra vez a lo tradicional, por así decirlo. Creo que no hay nada que refleje mejor lo que es el juego puro y duro que el hacer algo tú mismo con tus propias manos. Y yo creo que es un concepto tan japonés como occidental, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más pequeño, me encantaba pues crear mis castillos con cartón, mis espadas, como he hecho recientemente, mis escudos, mis cascos, y yo creo que aparte de todo el envoltorio tecnológico que tiene, sin lugar a dudas, Nintendo Labo, porque es una nueva forma de interactuar con una consola, está eso ahí, ese germen de la experiencia cuando jugábamos nosotros mismos con cartón y con cosas manuales. Pero si es que, como comentabais antes, hay una cosa muy curiosa y es que es una especie como de juego generacional. Si es cierto que hay casos, por ejemplo, como el mío, que si nos compramos el juego para disfrutar, ya no solo nosotros solos, sino con vecinos, con sobrinos o con menores o amigos que tengan niños, que ya pasa en mi grupo de amigos, sino es por el hecho de disfrutar construyendo. Yo soy un poco más jara y me encanta construir y montar muebles de Ikea, así que si tenéis algún problema me llamáis que yo lo monto, porque me parece muy curioso lo como seguir algunas instrucciones, intentas adelantar un paso y nunca te sale bien. No sé, yo creo que la labor de construcción puede ser muy interesante, pero es que también, tal y como está enfocado en Nintendo Labo, con cómo construir o crear un piano y crear música con él, me parece también muy curioso el tema de la moto y cómo interactuar con un giroscopio como en el tablet del Switch, me parece también una nueva forma. No sé, yo creo que es un concepto muy curioso. Obviamente habrá que ver cómo se aplica y si más allá de Nintendo hay compañías que deciden apostar por esta nueva forma de interactuar con la consola. Se dijo muchísimas cosas negativas en Twitter, como Sony lo intentó hacer con Wonderbook y otros sistemas también que utilizaban el cartón y la realidad aumentaba, pero es que yo creo que esto va un paso más allá y no eres una parte pasiva como eras en ese juego, sino que eres una parte activa, ya no solo construyendo, sino interactuando con él. Así que yo creo que Nintendo Labo es una nueva forma de jugar una característica más en Nintendo Switch, que ya tenía algunas muy interesantes y que creo que puede llegar a ser algo muy a tener en cuenta por otras compañías de cara al futuro, porque imaginarán, no sé, un juego de lucha en el que te construyas unos guantes o un juego de conducción en el que precisamente tienes que construirte el volante o un juego de fotografía en el que te puedes construir una cámara de fotos. No sé, yo creo que puede ser muy curioso, muy interesante y que puede ser una especie de nexo de unión para todas esas generaciones que a lo mejor no están dentro de lo que sería el público objetivo de Nintendo Switch y que ahora pueden llegar a dar el salto, como en su momento lo dieron con Wii, gracias a toda esa retahilada de accesorios extraños que hubo de plástico, pero en esta ocasión, pues de cartón. Yo sobre esto, Alberto, a ver, no creo que mucha gente se vaya a comprar una Nintendo Switch por Nintendo Labo, aparte que es una inversión espectacular, son 320 euros de Nintendo Switch, más estos 70, 80, no creo que nadie vaya a decir, voy a comprar una Nintendo Switch por Nintendo Labo, pero va a ser un motivo más de compra, ¿sabes? Para una familia para meter una Switch en casa. El padre va a querer tener la Switch o la madre y le va a poner la excusa a su cónyuge de que lo compra para el niño para que haga Nintendo Labo. O sea, al fin y al cabo es dar más motivos todavía a los potenciales consumidores. No es simplemente que te vayas a comprar una Switch por esto, ¿no? Te vas a comprar una Switch para jugar al Mario y para jugar al Zelda, pero si tienes esto de mal para que disfrute tu chaval o tus niños, pues mejor que mejor. Es como otro motivo más de compra. Yo creo que va a ir más bien por ahí. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona, si vende bien, si vende bien, evidentemente van a empezar a anunciar kits. De hecho, en el vídeo de presentación se vean un montón de objetos y demás que no van a estar en los primeros kits que se pongan a la venta. O sea, que Nintendo ya seguramente tenga un planning de a un año vista de lanzar un montón de expansiones de esto y a ver qué tal. Es que es imposible predecir. Nunca sabes en el mercado cuando sacan un concepto nuevo, es imposible saber si lo van a coger bien o lo van a coger mal. Nada, no se puede vaticinar nada. De hecho, Jorge, otra cosa muy interesante y ya que vimos en la época del háztelo tú mismo y el do it yourself y todas estas cosas es ver si se empiezan a distribuir o la gente empieza a darle vueltas a la cabeza, como comentaba también antes Alfonso, a que según qué kit o modificaciones o creaciones propias y distribuirlas en formato PDF con las plantillas o como sea. Porque yo creo que, parece mentira, pero hay un público que le gusta y le gusta muchísimo este tipo de cosas. Si hemos visto ya y lo publicamos en Vandal, que había gente que hacía construcciones en forma de saltamontes y se utilizaba la vibración de los Joy-Con para ver cómo funcionaba. Y eso, yo creo que se pueden dar muchísimas vertientes y muchísimas opciones para que la creatividad florezca y nos dé como resultado juegos, aplicaciones o creaciones muy curiosas. Yo creo que va a perdurar y sobre todo en esta generación que vivimos de memes y de gracias y de vídeos virales, yo creo que han cogido muy bien el concepto de lo tradicional y lo nuevo, Nintendo. Al que no le veo jugando a esto de ninguna manera, quizás me sorprende y me dice lo contrario, a no ser que le hagan poner un Joy-Con en un arma para jugar al PUF, es a Enrique. Ahora en serio. Enrique, quizás la polémica no es tanto por la idea en sí, sino por el precio de los kits. Sí, bueno, la gente se está quejando que cada kit vale 70 euros o así, pero hay que tener en cuenta que cada kit no solo trae una figura, sino que son, pues creo que recordar que son cinco figuras por cada kit, más o menos, dependiendo del kit que compremos, que va a haber varios kits después del lanzamiento con absoluta seguridad, como decía Jorge, y que además dice, bueno, 70 euros por un cartón. Si lo piensas así y te ciñes a ese pensamiento tan minimalista, pues sí que te puede parecer caro, pero la realidad es bien diferente. Lo decía Alfonso antes. Labo lleva por detrás una labor de ingeniería que, aunque nos parezca absurdo, sí que la lleva. Eso, por las impresiones que hemos podido leer de compañeros de la prensa, parece brutal cuando lo montas y cómo todas las piezas encajan y cómo hay cuerdas que salen de un lado, se agarran al Joy-Con, el propio Joy-Con con el escáner que tiene... En fin, que esto tiene un trabajo detrás bastante duro. Y sí que la gente se queja del precio y a mí no me parece ni caro ni barato, simplemente que cada usuario o cada jugador va a decir si le interesa o no le interesa. También hay bastantes quejas en el sentido de, joder, ¿qué hace Nintendo haciendo esto y no haciendo juegos tradicionales? A ver, son muy catastrofistas y nos gusta mucho la alarma y nos ponemos en ese punto y es un error. Esto no va dirigido... O sea, yo personalmente me parece muy interesante como propuesta comercial, pero yo no me lo voy a comprar. O sea, porque no tengo la paciencia como Jorge para montar esas cosas, ni tengo la... No te voy a decir la necesidad ni la compañía con quien jugarlo o con quien disfrutarlo, porque esto con lo que más se va a disfrutar va a ser con los enanos. Y un niño de... Bueno, de 7, 8, 9 años, que creo que está recomendado a partir de 7 años, no se va a comprar una Switch para jugar al lago porque es un regalo bastante caro, porque nos ponemos en 300 de la consola más otros 70 o 400 euros. Pero sí que ya la gente que tenga la Switch y tenga niños se va a animar para empezar a introducir a sus niños pequeños en el tema de los videojuegos. Me parece algo completamente excelente porque esa experiencia de toma la Switch, niño, y móntate el robot y juega y aprende y empieza. Además con un producto que es muy familiar, que no tiene ningún tipo de connotación negativa y demasiado abierto para un público muy general. Yo creo que es todo un acierto de Nintendo que va a vender como churro y que desde luego vamos a mirar los cartones con otros ojos a partir de ahora. A mí, Enrique, me hace muchas gracias la polémica del precio por ser cartones. Es como decir que un libro de 30 euros es caro por ser papel solo. O decir que un juego es caro porque son 70 euros y es una caja con un CD dentro. Es que es absurdo. Claro, que es que es muy fácil patrolear y hacer las gracias, sabes que es cartón, vaya, pero es que no estás pagando eso. Y si no miras los juguetes de los niños, que son plásticos, que casi todavía yo creo que es más barato el plástico casi ya que el cartón a estas alturas en la vida. y son auténticas baratijas y lo que tú estás pagando pues es muchas veces la licencia respectiva de la serie animada del momento y estás pagando pues eso, una marca y una serie de calidades y demás, pero que son cuatro plásticos los juguetes de los niños y son carísimos. Y si no miras las manualidades que les mandan para el colegio, obligatorias de los libros estos que les mandan para dibujar o para hacer cosas, y son carísimos todos esos productos para niños. Así que esto de que Nintendo Labo es caro porque es cartón, me parece un debate bastante absurdo. De hecho Jorge, si me permitas apuntar una cosita, antes comentaba el boom de los juguetes eco-friendly o de madres y padres molones, estos que hay ahora mucho por estos caminos del señor. Y es que es verdad, hay juegos y kits de construcción o cosas que están hechas con madera, cartón, o incluso con materiales menos nobles, por así decirlo, que son realmente caros. Y esto no es justificar ni mucho menos el precio de Nintendo Labo, porque sin lugar a dos están muy estudiados y tienen una persona o muchas en el departamento de marketing que se encargan de colocar un precio que consideran justo de cara al público. Pero es que hay cosas muy caras, es que te puedes buscar un kit de canicas que te llegue a costar 30 o 40 euros, o un coche de mecano, ni te digo, o incluso más lógico todavía, ¿no? Un kit de Lego, que son muy caros. Con lo cual es verdad que el precio es muy relativo y que vivimos en un mundo en el que el entretenimiento o los juguetes están bastante caros, con lo cual creo que hay que relativizar un poco este tipo de cosas. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estábamos hablando de Nintendo Labo y como yo sé que llevas mucho tiempo en esto de los videojuegos y las has visto de todos los colores y también juegos y accesorios y consolas, ¿qué te ha parecido el último invento de Nintendo? Bueno, yo cuando lo vi, que estábamos hablando así por línea interna entre nosotros con ese grupo de WhatsApp que tenemos, yo ya lo dije ahí, me parece, yo creo que una de las mejores ideas y de las ideas yo creo que van a tener más éxito de los últimos años en el sector de los videojuegos. Algo que yo creo que solo estaba al alcance de una compañía como Nintendo. Da igual si ahora nos ponen la etiqueta de que somos muy nintenderos y todo esto, ¿no? Que siempre hemos dicho que no es así, pero bueno, pero yo creo que es una de las mejores ideas que ha podido tener y que van a salir este año y que ya se está viendo que va a ser un éxito brutal que en muchos sitios aún no han empezado casi casi con la campaña de reserva sin saber cuántas unidades van a tener y ya las tienen bloqueadas y reservadas todas, ¿no? Ya se vio en Amazon, pero en muchísimos otros clientes está pasando que la gente lo está reservando, ¿no? Es decir, yo creo que es una idea brutal y es una manera de ver el mundo del videojuego y de involucrar a los niños, a los padres y a los que no son tan niños y a los que no son tan padres con la creatividad y poderlo disfrutar y me parece alucinante, vamos. ¿Tú tendrás una excusa para empezar con esto con Unai y, ni que sea con la excusa, empezar a montar este tipo de cosas? No, sí, con Unai la excusa es maravillosa. Ya he pedido un iPhone X, he pedido los dos packs de Nintendo Labu, he pedido también las gafas VR y cualquier excusa es buena, ya veremos luego qué puedo hacer o no, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser una manera de meter a familias y a padres e hijos y con ese mundo de la robótica que también está muy de moda ahora, de la creatividad y todo esto, yo creo que va a ser un grandísimo éxito, ¿no? Sí, aquí, mira, como tú sabes, como estás muy metido en el tema de costes, de fabricación, licencias, en este caso no tiene que ver con las licencias, pero sí con un I más D detrás de cada idea que se vende, estábamos comentando que la polémica se centraba no propiamente en que sea una buena o mala idea con respecto a lo que hay en el mundo de los videojuegos, es decir, es una idea estupenda como un añadido, pero se ha centrado mucho la polémica en su precio. Es decir, ¿es excesivo el precio que ha puesto Nintendo para Nintendo Labo? A ver, lo que es excesivo es ver que desde el primer minuto la gente estaba diciendo que joder, que esto es cartón, que esto cualquiera lo puede hacer en su casa, vamos, para nada, que sí, que al final se echa un material, seguramente un material que haga que todo ese desarrollo que ha habido detrás se pueda poner a un precio que ya veremos si es o no es el correcto, al final un precio que es el correcto no, antes decía algún compañero que el precio de los juguetes es caro, pues por supuesto el precio de los juguetes es caro y da igual si es cartón, si es plástico inyectado o lo que sea, al final detrás de los juguetes lo que hay es una inversión en desarrollo muy grande y en Nintendo Labo el desarrollo es súper, 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 súper caro, es decir, todo el desarrollo de creación, de hacerlo funcionar con los Joy-Cons, de pensar qué puedes hacer, de cómo hacerlo fácil, yo creo que es una pasada el coste que tiene, y con lo que yo lo veo caro, bueno, estamos en un mundo muy relativo, donde al final hay muchas cosas que si utilizamos la lógica es muy caro, pero si no utilizamos la lógica y utilizamos lo que al final es lo que marca los precios, que es lo que la gente quiere, yo creo que lo demostrará o se demostrará con el tiempo que es un precio adecuado, no, es decir, si no se vende es que el precio era caro, y si se vende es que el precio era el adecuado, yo creo que hay muchísimo trabajo por detrás, que ese trabajo lo tiene que pagar y al final que se haga en cartón, en plástico, en puliespan o en cualquier otra cosa, yo creo que es lo de menos, al final es lo que va a ofrecer, yo no lo encuentro caro por el trabajo, el desarrollo que hay, al final el usuario decidirá si es caro o no, vamos. Pues ya veis, una sola noticia para comenzar este programa, edición número 20 de la quinta temporada de Banda al Radio, y nos ha ocupado casi media hora, o sea, fijaros si teníamos cosas que decir, y ahora queremos escucharos, leeros a vosotros, alguno ya lo ha hecho, ya ha dejado sus comentarios, y si queréis, durante estos próximos días, nos encantará saber qué opináis, si os parece caro, si no, etcétera, etcétera, incluso rebatir lo que se ha dicho en este programa. Vamos con más noticias, bueno, antes tengo que recordar que si alguien, insisto, quiere más información, en Bandal.net hay un reportaje de Nintendo Labo estupendo. Noticia, que esto a mí me ha llenado de ilusión, de alegría, bueno, lo que pasa es que es como una especie de puente, porque si dentro de unos días voy a disfrutar del Shadow of the Colossus, pues dentro de unas semanas más, el 20 de abril, podré introducir un disco en la PlayStation 4, el God of War, y disfrutar como un loco de esta nueva historia de Kratos, con importantes cambios, como sabéis, nueva ambientación nórdica, nueva historia junto a su hijo, más exploración, nuevos sistemas de combate, bueno, sale un montón de ediciones, como otros juegos importantes, ¿no? La edición coleccionista, casi 150 euros, la edición limitada, casi 80, la deluxe digital, casi 70, la estándar 70, estos son los precios PVP, pero lógicamente luego, como dice Rubén, el cliente hace una promoción especial y lo baja un poquito, bueno, ya sabéis. Jorge, God of War, 20 de abril, ¿qué ganas tenía de tener esta fecha ya en mi calendario? Yo también, pero no por un tema personal, sino porque veía la gente ya un poquito ansiosa. Estábamos haciendo directos esta semana de juegos y demás, y nos preguntaban, ¿y para cuándo el God of War? ¿Cuándo van a dar la fecha? Estaba la gente un poquito tensa y desesperada, porque como todo apuntaba como sobre marzo, ya se había filtrado alguna fecha en la store y demás, pues ya la gente estaba diciendo, esto tiene que estar al caer la fecha, y mira, justo 20 de abril, un poquito más tarde de marzo, y nada, ya bien, ya que la gente se quede tranquila, que ya sepa la fecha y a ver si Sony y el resto de compañías pues van dando fechas un poco más allá de estos tres primeros meses. Todavía queda por saber la fecha de Detroit, el juego de Quantic Dream, que han confirmado hace unas horas, que sí, que sigue previsto para primavera. Así que si seguimos una lógica, si God of War sale en abril, pues Detroit debería salir en mayo o en junio, así que seguramente también den pronto la fecha de este juego. ¿A alguien más del equipo le hace especial ilusión que salga este God of War ya con esa fecha a nada, a la vuelta de la esquina? Yo creo que, perdón Alfonso, es que a mí con este, como me pongo así como muy cachondo, hay pocos juegos que me pongan tanto como la serie God of War, yo recuerdo los God of War, yo creo que es el único juego que me ha enganchado muchísimo, me enganchó mucho en la PSP, y ya tengo muchísimas ganas de jugarlo, además el tráiler que han puesto esta semana, que también podemos ver en Vandal, me parece alucinante, y tengo unas ganas locas de poderlo jugar, yo creo que es uno de los juegos que más rendimiento le van a sacar al poco tiempo que tengo mi Precision 4, así que tengo muchas, muchas ganas, y seguramente sea por cierre de año fiscal que sea el último gran lanzamiento de Sony, con lo que va a echar todo para que sea el éxito que se espera de esto. Yo también le tengo muchas ganas, la verdad es que se le tocó mucho el tema del cambio de Kratos, del niño y de todo eso, pero no sé, yo creo que ya la saga había llegado a su momento más álgido, sobre todo con la tercera entrega, aunque Ascension estuvo también bastante bien, y creo que le venía bien, yo creo que a veces tienen que hacernos cambiar las compañías antes de que nos demos cuenta de que eso ya no nos gusta, así que yo tengo muchas ganas, la verdad, de jugarlo, y ese sí que cae, vamos, de lanzamiento, porque, no sé, creo que es de esos videojuegos que justifican una consola, de esas experiencias, igual que digo, que he pasado con las anteriores, que bien merece eso, tener una Play 4 solo para poder jugarlo, así que tengo muchas ganas, muchas ganas de ver cómo funciona el sistema nuevo de combate, cómo han enfocado el tema de la historia, que parece que va a ser no tan bizarra ni tan loca como la anterior, sino, no sé, a lo mejor un poco más centrada en esas relaciones humanas que ahora Sony con muchos juegos está haciendo, eso que llaman tipo de las sofás, pero bueno, veremos cómo lo enfocan, así que nada, y a ver cómo entra la mitología y todo eso, no sé, creo que es un cambio radical casi para la franquicia, con lo que ha sido, y tengo muchas ganas de probarlo. Por cierto, os cuento un salseo de esto, de God of War, que creo que, claro, es que en la web no encuentro el espacio para contar estas batallitas o anécdotas, pero creo que es interesante y bien al caso, no sé si habéis visto en las últimas horas un vídeo que compara el trailer del E3 de 2016, cuando se presentó el juego por primera vez, con este último trailer, porque hay escenas que coinciden, y se ve que los gráficos han cambiado, cada uno que vea este vídeo está en la web, y que opine, si ha habido downgrade o no lo ha habido. Hay en algunos momentos que parece que ha cambiado el nivel de detalle de los personajes, pero hay en una escena muy concreta que sale libre y lucha con un enemigo que se ve claramente un downgrade, se ve peor el juego ahora que hace dos años en cuanto a calidad de texturas y cantidad de detalles en los escenarios y demás. Yo vi esa demo en directo, que de hecho está el Bandal Radio grabado de aquel E3, y si llegáis a ver la demo en directo, os lo creéis menos todavía de lo espectacular que era. No se había anunciado todavía PS4 Pro, y le pregunté al director del juego si esa demo que nos había mostrado que si era en PS4 normal o la nueva PS4 que todavía estaba por anunciar, y el tío se... Bueno, y dice ahí la sonrisilla y tal, y dice, no, no, esto se mueve en PlayStation 4 normal o la original, y ahora se ha demostrado que nos estaban mintiendo en la cara los periodistas. No es que ya no fuera PS4 normal y fuera PS4 Pro, es que no era ni PS4 Pro, es que el juego no es así. Y eso no quita que el juego se vaya a ver espectacular y vaya a ser seguramente un referente visual de la actual generación. Pero como siempre, esas demos no se hacen en el estado actual del desarrollo del juego. Es como una especie de concepto de cómo quieren que les quede el juego finalmente. y el juego pues no ha quedado tan, tan, tan bien como aquella demo que nos enseñaron a la puerta cerrada y que, bueno, que pudiste ver en la conferencia, pero que si lo veías en directo es que todavía era más espectacular y más impactante porque veas una calidad de texturas y una cantidad de detalles que yo veía que, digo, eso es imposible, eso una PlayStation 4 no lo mueve. Y al final el tiempo me ha dado la razón, no es que no lo mueva una PlayStation 4, es que no lo mueve ni una PlayStation 4 Pro. Pero bueno, que ojo, que esto no lo toméis como que estoy diciendo que el juego se ve mal. Para nada. Va a ser un pepino visual y tengo unas ganas de jugarlo porque va a ser un espectáculo tanto por las situaciones como por los gráficos. Es otra cosa, ¿no? Pero si la saga puede sacar músculo por algo es porque siempre ha sido un auténtico espectáculo visual y no dudo que este lo va a ser. Pero sí que creo que hay downgrade. Así que tironcillo de orejas por enseñarnos cosas en las ferias, en las presentaciones que luego no se corresponden con la realidad. Pero Jorge, ¿te sorprende esto? No, no me sorprende. Esto es algo que ha pasado siempre, pero desde la historia de los primeros juegos, ¿no? No es algo nuevo. Pero esto ya ha ocurrido después de unos cuantos escándalos de downgrade en esta generación, el de wasdogs, el de the witcher 3 y parece mentira, ¿no? Que aún así les da igual y lo vuelvan a repetir. Lo que pasa que, bueno, como el juego se ve tan bien, pues es como que, bueno, da un poco igual. No pasa con el de the witcher 3. ¿Había downgrade? Sí. ¿El juego se ve genial? Sí. Pues no pasa nada para adelante. Pero es curioso que no aprendan, es que les da absolutamente igual. Ellos lo que quieren hacer es el impacto ese en la conferencia, en la feria, y que luego de dos años o tres años después no consiguen la calidad exactamente igual en el juego final, les da un poco igual. Dirán, bueno, si esto, ¿quién se va a acordar? Cuatro frikis que entran allá a banda a ver un vídeo comparativo. Pero sí, sí, que sigue ocurriendo que nos sigue metiendo la moto bastante en esas primeras presentaciones. Seguimos avanzando. Antes me gustaría decir, abrir un pequeño paréntesis, quiero mandar un saludo porque sé que además el juego de God of War le hace especial ilusión. Tiene en su colección Fortnite, Call of Duty, Need for Speed, Ángel Junior, es un fan acérrimo de banda al radio y bueno, cierro paréntesis, ese pequeño saludo para él. Y seguimos con más noticias. Nos vamos a lo que denominaban, ¿recuerdas Enrique? el Netflix de los videojuegos. Estoy hablando de Xbox Game Pass. Atención a la noticia que conocíamos este mismo martes en el cual Microsoft confirmaba que los principales títulos exclusivos de la máquina como por ejemplo el Sea of Thieves, el Crackdown 3, el Guía Software, etcétera, llegarán al servicio, a este servicio de suscripción de juego bajo demanda el mismo día que se ponga a la venta. Por cierto, aquí tengo que decir que si no habéis visto el directo que se ha marcado Vandal.net de Sea of Thieves, pues vosotros mismos os perdéis cosas muy importantes. Pero Enrique, ¿qué te parece esto? Pues me parece un movimiento fenomenal porque, perdón, pone el manifiesto primero que Microsoft tiene una estrategia muy clara de cara a potenciar el uso del servicio. Lo que nos deja entrever que en el futuro, no sé en cuántos años porque no soy Michael Patcher, va a contabilizar más estar suscrito a este tipo de servicios, como bien decíamos en Netflix de los videojuegos, que quizás comprar juegos en un enfoque más tradicional. Yo creo que queda mucho todavía para eso, pero esto es una cuestión de educar al público desde el principio y desde luego este es el momento y Microsoft lo está haciendo bastante mejor que el resto de compañías porque Sony tiene PlayStation Now pero es una cosa completamente diferente. ¿Cómo se han tomado esto las tiendas? Aquí lo mismo Rubén puede aportarnos algo, pero me consta que hay un poquito de cabreo por el hecho de que los triples apps propios de Microsoft, las producciones propias, estén disponibles para los suscriptores desde el minuto uno, desde el día uno. Yo creo que es una decisión muy valiente, es una decisión que desde Microsoft sabían que iba a crear cierta polémica, pero el primero que da el porrazo es el que termina educando al usuario y el que se lleva el gato al agua y es la primera compañía que lo ha hecho en este caso, así que si bien es cierto que hay que hacer un poco, hay que ser un poco crítico con algunas cosas que ha hecho Microsoft y que todavía seguimos preguntándonos qué va a pasar con la consola a nivel de catálogo de first party durante este 2018, con esto felicitaciones absolutas porque tanto con la retrocompatibilidad como con Xbox Service y demás lo están haciendo fenomenal. Ha habido, Enrique, una cadena de tiendas alemana que ha retirado de su catálogo la venta de Keyboard One ha dicho a ver, te voy a hacer yo la T-Pression que tú vas a regalar tus juegos en el Game Pass pues yo no voy a vender tu consola, no sé, no sé si va a haber más reacciones de este tipo pero lo que está claro es que Microsoft ha sido muy valiente con este movimiento y si el año pasado hablábamos del Netflix de los videojuegos esto sí que es el Netflix de los videojuegos los estrenos directamente en ese servicio me parece un movimiento muy muy valiente por parte de Microsoft y no sé ellos habrán echado sus cuentas y habrán visto que les compensa no sé si a lo mejor a corto plazo seguramente no pero a medio y largo plazo para crear esa imagen de ese servicio que mucha gente a lo mejor no se había parado a contemplarlo o no le interesaba nada y de repente esto les ha tenido que cambiar totalmente su punto de vista del Game Pass que juegos de lanzamiento y grandes producciones no iban a estar ahí yo me gustaría que llegara ese día yo espero todavía yo sabéis que creo que Microsoft muchas veces se ha lanzado a la piscina dando noticias súper innovadoras acordaros cuando decían que en su consola la Xbox One iba a tener bueno no iba a tener formato físico todo iba a ser digital que vino un señor que se llama GameStop en Estados Unidos y les dijo bueno señores si lo hacen así no cuenten con nosotros y rápidamente y rápidamente lo quitaron y dijeron que sí que tendría ese formato físico como las anteriores no sé yo cómo se lo van a tomar está claro que no van a tener en cuenta que una tienda o una que una tienda es alemana diga que no va a trabajar Xbox seguramente tampoco tendrán muy en cuenta lo que pueda decir un territorio como el nuestro que no es muy de Microsoft pero por supuesto tendrán que escuchar a ver qué dicen los señores de Estados Unidos o los señores de Inglaterra que son los todopoderosos habrá que ver qué hacen y cómo compensan yo creo que es una estrategia interesante yo creo que sí que realmente empieza a ser esto en Netflix de los videojuegos pero vamos a ver si realmente Microsoft termina cumpliendo eso al 100% tal y como dicen o al final tienen que hacer algún movimiento para que no se enfaden quienes de verdad tienen ahí pues parte de culpa de que hayan consolas en las casas de los jugadores vamos yo creo que yo cuando leí la noticia la verdad es que me me alegré me alegré porque porque si es cierto que que Microsoft con Xbox One estaba teniendo un problema o sea ya no había manera de enganchar ahí a Playstation era una generación entre comillas que estaba perdida y con este inicio de Game Pass pues parecía que estaba bien pero bueno como decía Jorge a mí tampoco me llamaba especialmente la atención muchos eran juegos que ya habías jugado o que ya tenías pero claro este movimiento es arriesgado por un lado o sea mucha gente se decía pero claro esto no van a poder tener en cuenta las ventas del juego claro que no o sea supongo que Microsoft asume el nivel de volumen verá cómo aumenta el Game Pass cómo refleja eso la gente que descarga el juego todos esos datos lo van a tener y ver qué repercusión directa tendrá eso en el servicio a mí la duda que me queda a día de hoy porque me voy a suscribir según salga Sea of Disks eso ya lo tengo claro pero la duda que me queda a mí es si esto realmente lo hacen de cara a estos tres videojuegos exclusivos que son exclusivos pero no son realmente potentes como Crackdown 3 Sea of Disks o Steve of the Kai 2 o si esto lo vamos a ver también con un Halo con un sí sí ya lo han confirmado han dicho que los próximos Halo Gears of War y Forza y que sí que sí que va todo va todo directo exacto todos los juegos de Microsoft Game Studios como First Party o exclusivos o como lo queráis denominar van incluidos dentro de Xbox Game Pass y lo que es más importante según comentado también Phil Spencer y Larry Heap que ya verían la forma de buscar una alternativa con otras editoras y grandes líderes del sector con lo cual va muy fuerte Alfonso con esto pues ahí está la clave o sea justo es eso no había leído la noticia y era mi duda y una vez resuelta ya os digo que eso entonces es un cambio total de paradigma o sea ya ¿quién no se suscriba a este servicio? o sea me refiero tú puedes querer tener el juego en físico o porque está claro una vez que dejes de suscribirte como sucede en Netflix o en cualquier sitio se acabó si tú lo quieres tener más allá pues lo comprarás pero es que incluso es lo que te digo te puedes comprar o sea puedes tener el servicio disfrutarlo 3 o 4 años y dentro de 3 años si quieres yo que pienso en eso te compras el juego por 20 euros en cualquier rebaja o por lo que sea y lo tienes ahí en tu casa o sea es que no tiene más o sea yo creo que cualquier juego más o menos es que lo revientas en un mes o sea tú en cualquier juego tú pagas esos 10 euros y en un mes si le dedicas las suficientes horas es que lo has reventado o es un juego como servicio por ejemplo un Halo 6 ¿no? que te dices al multijugador a lo mejor te apetece estar jugando muchos meses seguidos al multijugador pero yo que sé a lo mejor un juego como no sé como el Crackdown 3 te lo pasas y ya no te apetece seguir jugando o sea que sí 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 es eso hombre está claro que a lo mejor si tú dices yo que sé es mi juego o sea Halo es mi juego y voy a estar jugando un año pues oye hasta cierto punto dada las horas que le vas a echar si te suscribes por eso pues a lo mejor te compensa más comprarte lo que suscribirte pero aún así insisto o sea lo que tú dices por lo menos en mi caso que reventar un juego me supone a lo mejor que pues es un mes dos meses tres meses y te pones ahí un poco a lo loco pero es que no vas a jugar más entonces prefiero pagar esos 9,99 al mes que incluso hay ofertas un poco más más bajas y directamente disfrutarlo y si el día de mañana me apetece pues me lo compro en físico y me lo guardo en mi casa y luego el catálogo de Game Pass está chulo más allá de estos grandes títulos hay de todo y hay un montón de cosas yo de hecho tenía la One X recién estrenada con 50.000 juegos y me puse a jugar a Street for Rage o de Mega Drive o sea que cada uno con sus neuras pero que bueno si va tomando forma el catálogo y van entrando cada juego más importante va a ser algo muy apetecible yo de hecho también Jorge quiero destacar una cosa de esto y ya terminamos un poco y es que Microsoft tiene muy claro su nueva estrategia o la estrategia que siempre ha ido teniendo o demostrando poco a poco lo veíamos con EA Acex lo vimos como que fue la primera gran compañía que empezó también a potenciar las suscripciones de un servicio online como Xbox Live Juegos con Gol y lo estamos viendo con Xbox Game Pass como sistema de suministrados de servicio yo creo que ellos creen y tienen en su mente que Xbox One o las consolas de Microsoft o las plataformas que vengan en un futuro van a ser un verdadero centro de servicios y ya no solo como podemos entender un disco duro multimedia que te pueda dar acceso a una Smart TV y que te pueda dar acceso a Netflix o Amazon Prime sino también a videojuegos y yo creo que esa es la gran diferencia o el papel diferenciador que quiere jugar Microsoft con Rector de su gran competidor que es Sony siempre te va a darte una consola o darte un sistema de entretenimiento que te ofrezcan miles de juegos sin que tengas que tenerlos físicos o comprarlos sino que simplemente los descargas gracias a una suscripción y aparte darte el mejor servicio online posible y yo creo que si Microsoft es inteligente y ha demostrado que puede llegar a serlo con esta jugada creo que se abre un nuevo horizonte para la compañía y veremos a ver en el futuro como nos sorprende a la hora de presentar sus videojuegos y que negocio porque si esto lo hace así es que hay un negocio claro puede llegar a demostrar o a cambiar la industria con este movimiento porque si hemos visto que EA ya lo hace nos haría de extrañar que en unos cuantos años o quizás meses tengamos a Ubisoft tengamos a Activision o tengamos a otras grandes compañías sumadas al carro de los juegos por servicio o plataformas de streaming sí lo que pasa que en ese sentido es bastante te voy a poner vamos a poner el ejemplo que está pasando con los Battle Royale ahora mismo tenemos el PUBG como dicen los americanos y el Fortnite y ahora se anuncia no sé qué Battle Royale otra licencia se sumó al Battle Royale vamos a ver seguramente alguna licencia de Ubisoft que se termine sumando al Battle Royale a lo largo de este año al final los que perduran son los dos primeros los tres primeros como mucho porque no hay mercado para más si ahora empezamos como ya tenemos con EA Access Xbox Game Pass Sony saca el suyo Ubisoft saca el suyo Activision saca el suyo al final sobresaturación el usuario no puede mantener no sé no puede pagar cuatro suscripciones al mes entonces es un poco inviable eso que comentas creo yo en mi opinión Alberto por otra parte el tema de que sea un un servicio recordad que cuando se compra una consola generalmente el la compañía el fabricante del hardware y aquí Ruben seguramente pueda corregir si me equivoco no saca tanto beneficio con las máquinas al menos no de lanzamiento que a veces va casi que no a pérdidas pero si a costes cubiertos sino por los servicios que ofrece o sea Microsoft gana dinero con el Live ahora también con Game Pass Sony empezó a ganar dinero con el Plus cuando se dio el salto de Play 3 a Play 4 y Nintendo como siempre va a su ritmo empieza a ganar dinero con el Online cuando Dios quiera que lo active a lo largo de 2018 es decir que con este ofreciendo un mejor servicio un Online que funcione perfectamente y el acceso a juegos de forma inmediata con suscripción de este tipo lo que garantiza o lo que se busca es vender hardware y a más hardware que vende más expandes tu marca más atrapas al usuario y más te posicionas en un mercado es decir la guerra en esta generación ya no porque yo creo que estamos ya muy avanzados sino en la siguiente seguramente sea tener al jugador agarrado por la cartera y cobrándole mes a mes suscripciones de acceso a contenidos Enrique te pongo un ejemplo creemos que Microsoft gana dinero bueno o principalmente vendiendo hardware y es verdad que tradicionalmente es así pero sabes de donde obtiene la gran mayoría de sus beneficios con las suscripciones de Office claro con lo cual estamos hablando de que es un bien inmaterial de un sistema de software y no olvidemos que Microsoft indudablemente es el mayor suministrador de software del mundo y yo creo que esto lo tienen muy claro si les ha funcionado con la estrategia esta con Office de los 365 las licencias y eso que te las compras y tienes un año dos años depende y vemos que aún así pese a la gran piratería sacan dinero y rédito comercial de eso porque hay muchas empresas y usuarios que los compran y aparte sigue siendo el sistema operativo más usado del mundo en ordenadores en tablets en surfaces o lo que sea yo creo que esta gente no da un palo de ciego lo tienen todo muy calculado si es verdad que hablábamos de que el mercado se satura o que no hay suficiente espacio para varios servicios de streaming o de juegos por demanda o de BOD pero te pongo el ejemplo del cine o el ejemplo de las series tenemos Netflix que sería el gran el que tenemos todo como gran ejemplo en el mundo de streaming tenemos HBO que también tiene una gran importancia tenemos Amazon Prime que también es muy importante y de hecho posiblemente sea el gran caballo ganador que ninguno tenemos en cuenta y el servicio que al final perdure o tenga el mejor catálogo Disney ha confirmado el suyo Comcast que es el grupo de Universal también quiere sacar el suyo y Apple también va a sacar el suyo con lo cual estamos hablando de que hay como 5 o 6 grandes en un mercado tan competitivo como el mundo del cine la serie las televisiones y en el mundo de los videojuegos pues yo creo que podemos llegar a ver lo mismo quizás no a ese nivel pero yo no extrañaría y no me sería nada raro que en Steam ya estuviera dándole vueltas al concepto teniendo en cuenta como son de importantes como plataforma para darle un empujoncito a su portal así que yo creo que si vamos a tener como 3 o 4 grandes plataformas una de Sony por así decirlo una de Microsoft con Xbox Game Pass quizás una de PC que ya puede ser Ubi o con Ubi Play que es una de las grandes ya tenemos Origin y otra de Valve y no me tendría que sumar a la fiesta de Activision pero todo depende de eso de cómo está dispuesto el mercado a volcarse en lo digital y es capaz de dar una transición yo con Steam lo veo un poco más complicado porque hace un poco las veces de tienda y tiene que poner de acuerdo a demasiada gente por otra parte y esto es muy rápido ¿os recordáis cuando en el comienzo de la generación Microsoft hablaba de la nube del poder de la nube de los usos de la nube que vamos que estábamos de la nube hasta el gorro y ahora mismo decimos oye por el final la nube no se ha utilizado para nada es verdad no se ha utilizado para este poder que nos vendían con Crackdown de destrucción y demás todavía pero sí que se está utilizando para ese tipo de servicios porque todo lo que tiene esto detrás es cloud es nube azure claro así que la nube sí que ha servido de algo efectivamente para sangrarnos más dinero de todas formas os estoy olvidando de una cosa estamos hablando de si hay muchas plataformas digitales como Netflix como HBO como Movistar como muchas otras creo que al final cada uno tiene su espacio estáis hablando de Access estáis hablando de Origin pero si os fijáis todas estas cosas tienen la peculiaridad de que son plataformas de entretenimiento que no dependen de una única plataforma o de un único hardware ¿vale? es decir el ordenador puede ser la marca que sea para que tengas Origin y Access o lo que sea HBO lo puedes ver en cualquier televisor estamos hablando de que esto va a ser un servicio que va a dar una plataforma específica que es Microsoft en este caso Xbox por aquí hablamos de Microsoft pero olvidemos Microsoft cada vez está dejando más de lado más de lado no sino que está dejando que sea más autosuficiente su división de lo que ellos llaman Xbox es decir no podemos comparar el software de Microsoft con el software de Xbox y aquí es la consola donde se va a reproducir esas sistemas de juego yo creo que será más difícil el que hayan diferentes opciones dentro de una misma consola yo creo que al final todo lo que va a tener controlado Microsoft y antes sabrá de dónde gana dinero Microsoft por supuesto Microsoft gana dinero del hardware poco en Xbox gana del hardware poco gana dinero del software físico que vende por supuesto gana dinero de las suscripciones pero no os olvidéis que también gana dinero y mucho de cada uno de los juegos que se duplican que no son suyos es decir Activision paga Microsoft paga Sony paga Nintendo para que les dupliquen el juego para su consola es decir de ahí también gana muchísimo dinero y gana muchísimo royalties con lo que tampoco pueden ponerse muy en contra de que el formato físico desaparezca a no ser que el formato digital en ese sistema de Game Pass supla todos esos ingresos que le dan por las compañías es decir que no es tan sencillo no es tan fácil y también necesitarás una consola si tú a las tiendas que normalmente son las que venden las consolas tiendas especialistas que son las que sobre todo en el caso de Xbox más necesitan porque necesitan más prescripción más que el vendedor te diga oye cómprate la Xbox One X porque vas a flipar porque es la hostia porque realmente es 4K y tal yo creo que Microsoft en este caso Xbox lo necesita más si tú le dices oye a partir de ahora ya no vais a vender juegos ni seguramente vendáis suscripciones porque las vendo yo pero seguir vendiendo mis consolas la tienda le dirán que no entonces también quiero que tienen que medir mucho cómo hacen esos pasos para decir venga el formato físico desaparece vale y quién va a vender tus consolas el Carrefour la gasolinera porque como las grandes cadenas prescriptoras como pueden ser en España Game o muchos otros digan o decidan que si no van a tener mercado no van a vender las máquinas aún van a tener una situación más peligrosa se la va a vender Amazon al final y a Microsoft España en concreto le da igual o sea en otros mercados sus mercados para Microsoft son Estados Unidos y UK son sus mercados fuertes allí las ventas online tienen que ir como 3 o 4 años por delante de España en cuanto a aceptación pero siguen siendo tiendas físicas quienes tienen más porcentaje de venta de hardware que se enfurruña GameStop me da igual puedo vender mis consolas en Amazon o cualquier otra plataforma online y la gente la tiene en casa o sea no sé pero Jorge acuérdate cuando dijo sí pero cuando dijo Microsoft en su momento cuando presentó Xbox One que dijo no va a tener formato físico dijo GameStop pero porque se adelantó se adelantó demasiado y las acciones de Microsoft bajaron sí 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 pero porque se adelantó demasiado pero tú fíjate lo que ha cambiado la situación en 4 años y lo que cambiará dentro de otros 4 yo creo que a mí el concepto original de la One no me parecía para nada mal lo que proponían yo creo que se adelantaron quisieron ser demasiado aventurados y no supieron qué hacer esa idea pero esa idea hace 4 años no pero a lo mejor dentro de 2 o 3 no nos parecerá tan descabellada como nos pareció en aquel momento no está claro que vamos hacia eso ya le hemos hablado aquí muchas veces que el formato físico va a terminar desapareciendo pero seguramente no a la velocidad que algunas compañías quieren porque hay hay que tener muy claro que hay algunas compañías que el formato físico les molesta les estorba porque pueden ganar mucho más dinero con el formato digital que no con el formato físico pero al final la velocidad en el que eso se implante no va a depender solo de las compañías o de la consola en este caso también va a depender de las diferentes redes de distribución que han tenido porque esto no va a ser de un día para otro y todos vamos a ir como borregos a comprar digital tendremos que ir a comprar la máquina tendremos que saber que estamos comprando entonces yo creo que el cambio no va a ser tan rápido que terminaremos en eso por supuesto hoy al mundo del vídeo cuando vendían 10.000 películas de VHS en el lanzamiento y le decían que de aquí unos años iba a haber una cosa en la tele que tú ibas a poder ver la serie de quisieras pagando una cuota y las veces que quisieras y de todo está loco déjame o el mundo de la música pues todo cambia pero vamos hacia eso pero que al final son cosas que llevan su tiempo y necesitan su tiempo y es un ejemplo esto de que vamos hacia eso pero ya veremos cómo funciona y qué respuesta hay por parte del retail tradicional que Microsoft o en este caso Xbox lo necesita y más que nunca en muchos territorios he incluido territorios que para ellos son muy importantes como Inglaterra o Estados Unidos donde están perdiendo cuota cada vez más incluso hay consolas como Nintendo Switch que están comiéndole parte del pastel y Sony ya les ha pasado por delante ya veremos lo que sí que tenemos que ver Rubén y ya cambiando de tercio es la liga banda al radio cambiamos como digo de tema vamos a la sección de Rubén porque además estamos justamente en una fase muy importante que es el final del reto que llevamos arrastrando unas cuantas semanas y que hoy nos dará más información lo que vais a escuchar lo que va a proponer es el último reto pero también tenemos que echar la vista atrás y ver cómo ha funcionado la última propuesta que hiciste que fue hace dos semanas me parece sí exactamente hicimos un reto que además era de doble puntuación hace dos semanas del que la verdad es que me he quedado sorprendido porque veo que ha sido muy complicado porque solo hay un acertante de los 6 aciertos y 10 puntos vamos ¿solo un acertante? sí, solo un acertante es más un acertante que ha acertado los 6 aciertos muchos que no han acertado ninguno algunos que ha tenido un acierto con 2 puntos y nadie que ha acertado 2 que tendrían 6 puntos es decir que yo creo que este reto ha marcado diferencias para esa persona que ha tenido los 3 aciertos y los 10 puntos para marcar diferencias en el ranking pero sí, sí parecía yo quería que era más sencillo pero ha sido bastante complicado la verdad pues no había que poner en orden 4 títulos que son el PES de 2018 para Playstation 4 la Tierra Media Sombras de Guerra para Playstation 4 Just Dance 2018 para Wii y Mitopía para 3DS ¿cierto? exacto exacto esos son los 4 títulos que hay que poner yo creo que aquí todo el mundo se ha confundido o no ha tenido en cuenta pues Mitopía para 3DS es el título que más ha vendido de estos 4 es decir el orden correcto sería Mitopía para 3DS con casi 67.000 unidades vendidas el número 2 Just Dance 2018 para Wii con casi 55.000 unidades vendidas el número 3 Pro Evolution Soccer 2018 para Playstation 4 con un poquito más de 50.000 unidades vendidas y el cuarto y último es la Tierra Media Sombras de Guerra para Playstation 4 con un poquito más de 40.000 unidades vendidas en el mercado español entonces el único acertante es Altair 32 exactamente Altair 32 es el único acertante de 3 aciertos y 10 puntos porque era puntuación doble de esa semana con lo que se destaca en la Liga Banda al Radio de esta temporada Desconozco si has cogido ya el cómputo final sabes cómo va pero puedes darnos una cierta visibilidad sobre cómo está el pódium del reto general que además se va a llevar si quieres lo puedes decir ya creo que es muy interesante sobre todo para esta semana y para todos aquellos amantes de la saga Bueno pues como siempre la última semana no me gusta decir cómo va un poco ese ranking para dejar abierto un poco el que la gente ha hecho sus cálculos y vea si con el último reto de esta semana van a poder estar ahí lo que sí que ya adelanto es que el juego que vamos a regalar tiene mucho que ver con el último reto o los títulos que tienen o que están en este último reto en este sexto reto de esta temporada el reto va a ser y va a estar centrado en Dragon Ball con lo que os podéis imaginar que el juego que vamos a regalar el juego o los juegos que vamos a regalar van a ser Dragon Ball Z Fighters el lanzamiento de esta última semana que el primero o el segundo o el tercero ya veremos cuantos de los participantes de la Liga Vandal Radio de esta temporada van a poder van a poder disfrutar también que claro como quieres complicarlo todavía más estás digitalizando tu voz en los últimos segundos para que sea complicado entenderte y que tengan que utilizar algún tipo de aparato de codificador ¿no? exacto me estoy volviendo un Android de Dragon Ball para cambiar mi voz también sí bueno vamos directamente con el último reto es decir la última oportunidad que tenéis tenéis siete días solo porque no se va a extender salvo que haya alguna cosa que no tengamos prevista en este momento pero que puede decidir quién va a estar encabezando la lista quién se va a llevar ese Dragon Ball la última salida el último capítulo que además es una pasada yo lo estuve jugando hace dos días y la verdad es que merecen muchísimo la pena y nada que ahora eres tú y tu maldad la que tienen que poner las reglas de juego Rubén pues a ver las normas son como las de siempre cuatro títulos que hay que ordenar de mayor a menor ventas según vosotros y esa semana como no podía ser de otra manera pues los cuatro títulos son diferentes entregas de Dragon Ball de la saga Dragon Ball en diferentes plataformas y que puede ser el reto que te haga ganar uno de esos ese o esos Dragon Ball Z Fighters que vamos a tener que sabremos en el próximo programa cuántos vamos a tener gracias a la gente de Bandai Namco que siempre nos ayudan y nos apoyan y hay que ordenar esos cuatro títulos de Dragon Ball ¿qué títulos son? pues los títulos son Dragon Ball Fusions para 3DS Dragon Ball Z Battle of Z para PS Vita Dragon Ball Xenover 2 para Nintendo Switch y Dragon Ball Xenover para Playstation 4 repetimos Dragon Ball Fusions para 3DS Dragon Ball Xenover 2 para Nintendo Switch Dragon Ball Xenover para Playstation 4 y Dragon Ball Z Battle of Z para PS Vita como las natillas repetimos que no que no que no que broma que broma que broma que broma que broma que broma vale pues esto es la propuesta y tenéis como digo unos días hasta la próxima edición la número 21 de Bandal Radio en esta quinta temporada vale dejamos esto por un momento se ha desvelado parte importante aunque ya había dado pistas suficientes como para adivinar que el último Dragon Ball iba a ocupar un lugar preferente dentro del regalo de la liga Bandal Radio y nos vamos a las ventas es decir la semana pasada como ha funcionado el mercado español de videojuegos en formato físico y ahí las claves las tienen por un lado Rubén y el maestro de ceremonias como sabéis del top 5 es Enrique vamos ya José dale dale venga vámonos bueno pues nada Rubén que tenemos esta semana en el número 5 pues el número 5 hay que decir que es la semana 3 del año del 15 de enero al 21 de enero y es una semana pues que parece como un déjà vu un déjà vu de últimas semanas de último año en el número 5 está Super Mario Odyssey para Nintendo Switch con casi 2.500 unidades vendidas y más de 210.000 unidades vendidas desde su lanzamiento se puede decir que al fontanero no lo sacan ni con agua caliente en el número 4 pues del fontanero pasamos al egipcio es Assassin's Creed Origin para Playstation 4 con 10.500 unidades vendidas y casi 150.000 unidades desde su lanzamiento con el frío que hace ahora no sé si va a aguantar mucho tiempo ahí en el número 3 pues pasamos del antiguo Egipto a la segunda guerra mundial con Call of Duty World War 2 para Playstation 4 con más de 4.100 unidades vendidas y 444.000 unidades vendidas desde su lanzamiento parece al final que el cambio de ambientación no le ha sentado en la mano a la saga de Activision ¿qué tenemos en el número 2? pues un juego que la ambientación sigue siendo la misma mundo abierto en la ciudad de Los Santos con GTA 5 para Playstation 4 con más de 4.100 unidades vendidas y la friolera de más de 725.000 unidades vendidas desde su lanzamiento ¿qué tienen que sentir en Rockstar al ver que el juego sigue petándolo tanto tiempo después? ¿y el ganador de la semana es? pues los que tienen que sentir un frío por el cuerpo que les pone locos ya no solo por los ingresos del formato físico sino también por todos esos ingresos del FIFA Food es la gente de Electronic Arts con su FIFA 18 para Playstation 4 que semana tras semana tras semana tras semana sigue estando ahí número uno con más de 6.800 unidades vendidas y más de 675.000 unidades vendidas en el mercado español con lo que el deporte rey del fútbol también es el deporte rey en las ventas de videojuegos físicos en España vamos más copias vende más contenido que por cierto viene de la línea del servicio que hemos estado debatiendo antes sí se ha convertido yo creo que en la mayor la gallina de los huevos de oro la mayor forma o fuente de ingresos para Electronic Arts que yo creo que solo con los ingresos del fútbol podrían vivir porque las cifras cada vez son más escandalosas cada vez es verdad que se lo trabajan más y hacen más cosas para que todos se vuelvan locos intentando conseguir esos totis o esos jugadores del año o esos jugadores más específicos en este FIFA 18 que sin duda está convirtiendo a la saga FIFA como una de las sagas con más beneficios y más ingresos de la historia de los videojuegos que Rubén un apunte así que me ha venido dos entregas de FIFA por ejemplo FIFA 18 y FIFA 17 en Play 4 sumadas en total han vendido más que GTA 5 en toda su historia en PS4 pues sí estamos hablando de que en España es el fútbol es alucinante lo que mueve es decir estamos hablando de que es un juego que semana tras semana quitando las semanas potentes de venta como son normales está con más de 5 o 6 mil unidades vendidas solo en PS4 cada semana es una barbaridad yo creo que tiene que ser FIFA mundialmente no sé si top 1 2 o 3 pero una de las sagas más rentables del mundo de los videojuegos por la cantidad de copias de millones que vende todos los años y luego lo que generará en ingresos como hablamos de los micropagos del fútbol es que es una vamos es una mina de oro para el tronical da igual que le vayan mal sus otros juegos de ese año que siempre tienen ahí el FIFA para salvarle la papeleta y estamos hablando de que el fútbol es el deporte en muchos territorios pero no lo es en el que seguramente sea el territorio que más diferencias puede llegar a hacer o llegar a crear en la venta de un videojuego que es en Estados Unidos que a veces el soccer como ellos llaman está creciendo más pero cuando el soccer se convierta en uno de los deportes más seguidos y más jugados en Estados Unidos que también se transforma en ventas se puede convertir sin duda en un juego imposible de batir en ventas a no ser que haya alguna compañía como se hablaba en su momento que Rockstar estaba planteando sacar su serie de fútbol 2K que sería lo que te iba a decir que siendo un pastel tan goloso es extraño que no quiera entrar nadie más ahí es curioso ya sé que lo vas a hablar que es muy complicado que la licencia bla bla pero es un pastel tan tan grande que me sorprende que nadie lo haya intentado en los últimos años y que no haya más juegos de fútbol que no sean ese Pro Evolution y ese FIFA bueno intentos sí que han habido han habido de muchos pero recientes bueno se han visto que la guerra entre dos grandes como pueden ser FIFA y como pueden ser Pro las diferencias son tan tan brutales cuando Pro Evolution tiene una base tiene unos fans tiene un equipo de desarrollo brutal yo creo que solo habría una compañera mismo que podría hacer o una licencia que podría hacer algo ahora a nivel de miedo un poco que sería 2K yo me imagino un juego de fútbol con la calidad de un NBA 2K 18 o el WW2K 18 en un juego de fútbol sería brutal pero hay muchas cosas detrás hay licencias hay mucho trabajo que sería un escollo muy complicado para una empresa como esta pero nunca se sabe acordaros hace unos años cuando Pro Evolution era el todopoderoso y vendía lo que vendía que hablábamos que FIFA le iba a ganar y le iba a pasar por encima y nadie lo hubiera dicho y ahora las cifras están totalmente desproporcionadas entre una edición y otra vamos Rubén pues sé que te tienes que marchar así que te dejamos que partas a tus obligaciones a tus otras y recientes obligaciones antes de que te vayas porque sé que le conoces y creo que te va a hacer ilusión saberlo por si no lo has leído en iVox hay un comentario que nos deja en el último programa Manuel Martín Vivaldi que compartimos micrófono hace ya unos cuantos años y al que le mandamos un saludo y supongo también que por tu parte hombre si que lo he visto me ha hecho muchísima 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 ilusión porque yo era uno de los que todas las semanas me ponía ahí mis auriculares y seguía ese programa que para mi era algo brutal algo rompedor y algo que incluso en nuestra etapa anterior José tú y yo incluso tuvimos problemas legales por hacerle ese homenaje que se merecían porque para mi es sin duda lo que me hubiera gustado ser cuando era pequeño formar parte de ese Game 40 de ese equipo tan brutal y esos personajes y en lo que me gustaría convertirme en un futuro es decir que para mi Game 40 fue un referente en el mundo de los programas de videojuegos y que alguien como Manuel Martín Vivaldi pusiera ese comentario pues hace que casi se me salten las lágrimas de la ilusión con lo que no puedo decir nada más que estoy contento de que como antes decía Jorge también alguien a quien hemos escuchado y hemos seguido y nos hemos grabado su voz a fuego en nuestra mente ahora nos escucha a nosotros para mi es un orgullo y al mismo tiempo una responsabilidad muy muy grande con lo que me alegro muchísimo José pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy Rubén sé que has hecho un esfuerzo y la próxima semana tienes la responsabilidad de decir el ganador o los ganadores o las ganadoras de ese Dragon Ball FighterZ al que seguro que tienen muchas ganas pues todos los que han participado en la Liga Banda Radio hasta dentro de 7 días un abrazo bueno pues estaremos con vosotros pero antes que a mí me gustan los retos Jorge sí que es verdad que FIFA 17 y FIFA 18 en Playstation 4 han vendido bastante más que Grand Chef Auto 5 Grand Chef Auto 5 hemos dicho que llevaban 725 millones vendidas y FIFA 17 y FIFA 18 en Playstation 4 llevan más de 1.300.000 con lo que no solo venden más sino que ha duplicado la venta y a este ritmo casi FIFA 18 supera a GTA 5 solo o sea es una burrada bueno lleva mucho menos tiempo y la diferencia es de 50.000 unidades en Playstation 4 con lo que seguramente en breve ya superará las ventas de lo que pensábamos que nadie podría superar las ventas de Grand Chef Auto 5 viene FIFA un juego que todo el mundo habla pestes de él pero que 700.000 personas en España en Playstation 4 han pasado por caja clink 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 y han comprado su FIFA para Playstation 4 en formato físico es decir que ojalá como diría Electronic Arts ojalá haya mucha gente que critica juegos que venden tanto vamos pues Rubén hasta la próxima semana me corrige por el chat interno Carlos diciendo que no es Fighter Z que es Fighters ya ves yo el nivel que tengo de esta saga Rubén lo ha dicho bien me ha sorprendido no sé si por accidente pero lo ha dicho bien pues yo hombre Jorge gracias por accidente por accidente ya te daré yo a ti accidente pero te digo porque es que hace cuestión de horas que Bandai Namco ha puesto un tuit diciendo cómo se tiene que pronunciar el nombre del juego pero hasta hace poco no se sabía a ver que yo soy mayor pero tengo twitter cabrón yo también veo el tweet no solo de Namco también veo los tweets de todos los demás aunque no tenía tiempo para verlo en fin pues es Fighters yo la verdad es que llevo semanas diciendo Fighter Z así que vale pues gracias Rubén vamos con Carlos muy buenas buenas a todos qué tal cómo estamos Carlos Fighters es lo correcto ya lo he terminado de aclarar aquí Bandai Namco yo siempre lo había dicho así pero bueno aquí cada uno le llama como le da la gana y al final le van a seguir llamando todo el mundo como quiera realmente va a dar un poco igual que le hayan dicho bueno Carlos es un juego que estaba siendo muy esperado desde ya meses y meses tú que has encontrado has hecho el análisis en Bandai.net lo tenéis ya lo podéis leer con todo lujo de impresiones detalles etcétera como siempre de información como hace los análisis Carlos pero para que nos lo cuentes en Bandai Radio de forma resumida qué te ha parecido el título pues la verdad es que estoy encantadísimo con él sobre todo porque también hay que pensar que todos los que somos fans de Dragon Ball llevábamos una racha terrible en cuanto a juegos a ver tampoco nos pasemos con un terrible terrible pero era como que eran juegos menores que estaban ahí para contentarnos a los que éramos muy fan y que tuviéramos ahí nuestra ración de Dragon Ball pero cada vez que se anunciaba con Dragon Ball nuevo era como oye sí me apetece jugarlo porque es Goku pero ya está se volvía a quedar en eso en que te ofreciera una experiencia entretenida como fan y ya está pero este es que ya no solamente te ilusiona por ser un juego de Dragon Ball es que te ilusiona como juego en sí como juego de lucha y dices es que realmente lo ves y dices que esto esto puede competir entre los mejores del año e incluso dentro de los mejores de su género de los últimos años por lo que dices tú bueno esta vez sí que han puesto toda la carne en el asador y han querido sacar un producto de verdad y algo que realmente sea competitivo y que no solamente atraiga al fan sino que atraiga también a los aficionados a los videojuegos y sobre todo al género de la lucha Carlos la verdad es que yo disfruté muchísimo con los Xenoverse con las dos entregas y de hecho me planteo volérmelo a comprar en Nintendo Switch pero lo que más me gusta de este juego es su sentido clásico y su fidelidad lo que sería a la forma en la que Art System Works los verdaderos amos de la lucha en 2D crean o plantean sus videojuegos de lucha un aficionado a los títulos de Black Blue etcétera ¿se sentirá a gusto con este Dragon Ball Fighters o hay ciertas diferencias jugables y si las hay ¿cuáles son? a ver realmente son juegos muy diferentes yo creo que más o menos lo único que comparten es que ambos son juegos muy rápidos y de que tienen muchas mecánicas para aprender y dominar pero si tuviese que comparar este juego yo lo compararía más con lo que sería el Marvel vs. Capcom 3 que de hecho se nota vamos creo que los propios de Art System Works admitieron que está más o menos inspirado en esa fórmula y es algo que se nota en todas partes y también como está planteado este juego su objetivo no es solamente que lo disfruten los grandes fans de los juegos de lucha como suele ocurrir con los Black Blue los Guilty Gear que son juegos digamos así muy hardcore que siempre te ofrecen una opción de modo de juego más o menos automático y tal pero claro si no le sacas todo el partido y el juego no llegas a ver todo lo realmente bueno que es si juegas en ese modo y claro hay quienes lo disfrutan de verdad son aquellos que dicen bueno voy a jugar con este personaje y se tienen que tirar a lo mejor un ratazo en el modo entrenamiento para empezar a hacer cosas con ese personaje porque si empiezas a cambiar de uno a otro así para echarte unas pachangas con los amigos y tal es que no te sale nada y vamos vas muy perdido esto es todo lo contrario esto es un juego que desde el primer momento que tú coges el mando ya te empiezan a salir combos y te empiezan a salir técnicas y ataques definitivos y empiezas a cambiar de un personaje a otro vas haciendo combos conjuntos no sé aunque no te estés enterando muy bien de lo que estás haciendo en un principio ya te están saliendo cosas luego claro es lo que he puesto en el análisis es un título que tiene muchísimas capas de profundidad diferentes por lo que dependiendo de al punto al que tú quieras explotar el juego vas a encontrarlo o no si tú eres simplemente de jugar con tus amigos echarte pachanguillas y no ser muy competitivo o jugar simplemente tus partiditas contra la máquina y poco más pues el juego tiene un nivel para que tú puedas llegar jugar y disfrutarlo porque te van a salir un montón de cosas y vas a jugar bien otra cosa ya es si cada vez te quieres ir metiendo más en el online en el terreno competitivo quieres mejorar entonces en ese momento te vas a ir dando cuenta de la cantidad de combos y cosas que se pueden hacer sin necesidad de tirar de los llamados combos automáticos el juego tiene como como varios combos que prácticamente a lo mejor pulsando simplemente el cuadrado ya te sale un combo o aporreas el triángulo y te sale otro pero en el momento que te empiezas a salir de eso y empiezas a probar cosas y tal te das cuenta de la cantidad de técnicas y movimientos que se pueden enlazar unos con otros para dar rienda suelta a tu imaginación y empezar a crear combos que son auténticas bestialidades en cuanto a número de golpes y el daño que se puede llegar a realizar que relacionado con esto Carlos que me parece muy importante tienen fama los juegos de lucha de Dark System Works que son muy didácticos que tienen muy buenos tutoriales que saben presentar muy bien sus mecánicas y que la gente las asimile esto está también en este juego si de hecho está también muy bien hecho porque por un lado en el modo entrenamiento aparte de que tienes información por un tubo sobre todo lo que estás haciendo incluso te marca con una barrita cuánto tiempo se queda el rival aturdido antes de recuperar el control de su personaje y poder defenderse dentro de un combo el daño que haces y todo eso puedes configurar un montón de opciones para digamos crear la situación de combate que tú exactamente quieras para probar un combo determinado un movimiento una técnica en ese tipo de situación luego además de todo esto de un modo entrenamiento tan completísimo tiene un tutorial práctico el típico tutorial que te dice bien pulsa tal para hacer tal cosa y esto te servirá para tal entonces te va enseñando a defenderte a moverte a cambiar de personaje a conseguir las Dragon Balls para invocar a Shenron y luego de todo esto además tiene los típicos los clásicos desafíos de combo que hay en muchos juegos te ponen un combo en pantalla y tú con los botones que tienes que pulsar como en la secuencia y tú tienes que intentar reproducirlo y gracias a eso pillas un montón de ideas que por cierto estos desafíos no son especialmente complicados comparados con los de otros juegos de lucha que a mí me han dado ganas de tirar el mando contra la ventana en este caso concreto salen los combos muy rapiditos no me ha dado no dan muchos problemas quitando alguno que otro así que es un poquillo más rebuscado y gracias a ese modo pillas un montón de ideas de cómo funciona el personaje qué técnica enlaza con cada cual y ya ahí pues tú ya vas inventando y vas diciendo oye pues si esta técnica enlaza con esta lo mismo aquí por medio puedo meter tal cosa y rascar uno o dos golpes más y así voy creando un combo un poquito más complejo entonces es un juego que te tienen muchas ayudas tanto para que empieces a aprender lo que es todo lo básico como para ir profundizando e ir desarrollándote como jugador Carlos y ya sabemos si aparte de que es accesible pero al mismo tiempo tiene un montón de metajuego o de capas jugables en cuanto a contenidos qué tal el modo historia qué modo de juegos destacas no sé haznos un pequeño repaso sobre todo lo que ofrece este juego que yo creo que es como el sumum para los aficionados de Dragon Ball ¿no? sí a ver en cuanto a modos de juego lo cierto es que el título para un jugador ofrece muchas horas pero no voy a negar que a mí me habría gustado que tuviese alguna que otra opción más porque realmente todo el todo lo que es para un jugador se reduce a dos grandes modos que serían el modo historia que son unas 15 orillas jugando de forma más o menos pausada la primera vez que te lo pasas y luego serían otras 15 horas si te lo quieres pasar en modo difícil por lo que tendrías ahí unas 30 horas de juego más o menos y luego si encima te quieres poner a sacar todos los vídeos para tener el 100% y ver todas las escenas de vídeos opcionales pues tienes ahí todavía más horas de juego la historia está muy entretenida además está guay por el tema de que te coge es como una especie de RPG en el que vas tienes que ir subiendo de nivel a tus personajes pero al mismo tiempo tienes que ir gestionando el equipo para dejarlos en el banquillo para que puedan recuperar vida para los próximos combates entonces tienes que ir cambiando a los personajes tienes objetos para equiparlos y recompensas que vas sosteniendo tras cada batalla y además te tienes que ir moviendo como por una especie de tablero de casilla en casilla antes de intentando llegar al jefe por lo que ya vas decidiendo tú la ruta que tomas y a quien te enfrentas a quien no pero tiene el problema de que es extremadamente fácil la primera vuelta es facilísima entonces a mí se me hizo muy aburrido porque claro era como pegarle a muñecos de sparring y no había reto ni desafío alguno lo que más me entretenía prácticamente era un poco la historia que tampoco es la del otro mundo sería la típica historia de una película o de un arco argumental de relleno de Dragon Ball que eso sí se preocupa en justificar un montón de cosas como incluso el propio sistema de juego o hace una cosilla para romper la cuarta pared y está más o menos curiosa y es un guiño un gran guiño al fan pero realmente lo que más disfruté de la historia fueron los vídeos opcionales de las conversaciones entre personajes que tenían entre ellos que era así como todo un todo un homenaje a los fans sobre todo por muchas cosas curiosas que se dicen entre ellos y además que son súper graciosas algunas pero claro se me hizo supongo 15 horas de aburrimiento lo que pasa es que llega la segunda vuelta y ahí las cosas de repente la inteligencia artificial empieza a hacer cosas se mueve se defiende te hace combos y llegas con muy poco nivel con la mayoría de personajes por lo que tienes que jugar mucho más con las mecánicas de rol y de gestión que trae y en ese sentido pues podría decir que me ha dejado con un sabor un poco agridulce pero vamos ahí tienes horas para echarle y luego tenemos el modo arcade que es súper rejugable porque son tres rutas son tres circuitos distintos uno de tres combates otro de cinco y otro de siete y cada uno tiene aparte su versión normal su versión difícil dependiendo de lo bien que lo vayas haciendo en los combates vas tirando por una ruta u otra mientras mejor lo hagas mientras mejor clasificación sacas te van llevando por las rutas más difíciles entonces claro ahí está el pique de intentar sacar la mejor puntuación posible y de mantenerte siempre lo que es la dificultad en la ruta más difícil y más alta para conseguir la mejor clasificación posible y en las versiones difíciles ya aviso que es un reto muy 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 chungo por lo que si queréis picar o os va a conseguir la S vais a tener que entrenar mucho y vais a tener que practicar bastante y le vais a tener que echar unas cuantas horitas antes de conseguir las tres S las tres clasificaciones S del modo difícil y claro como esto se queda en esto luego sí pues tienes combates locales para jugar contra la IA pero bueno a mí eso no es que me motive demasiado más allá de jugar con mis amigos y el modo torneo que es un tres cuartos de lo mismo entonces pues yo creo que un modo más un modo supervivencia o otro modo así para echarle horas y horas no no la habría sentado mal pero desde luego de entrada tiene horas ahí para rato o sea entre arcade y tal lo que pasa es que a mí se gusta un poquito más de variedad simplemente hombre Carlos desde desde que has empezado a hablar y todo lo que te queda se podrían estar minutos y minutos uno hablando de este nuevo título al que dices que le puedes dedicar horas y horas pero claro otro título que también ha salido esta semana el Monster Hunter que también has hecho el análisis pues claro es como también muchas horas dos títulos que pueden cubrir perfectamente dos meses de intensas horas en la consola ¿sí o no? Sí sin lugar a dudas y bueno y dos meses vamos a ponerlo de forma suave porque claro entre Dragon Ball con el online que eso puede durarte infinito y Monster Hunter que no van a parar de actualizarlo y todos los contenidos que tiene que te puedes tirar ahí meses jugando también pues imagínate y empezamos fuerte el año vaya pues sí vamos ahora a hablar del otro análisis al que le ha dado Carlos ha tenido una vida muy intensa con estos dos títulos en los últimos días desde luego Monster Hunter World que bueno vuelve la saga y según pones en el análisis llega con un nuevo nivel pero nivel muy alto por la nota 9,1 en el análisis de Vandal.net o sea que se lo recomiendas sobre todo aparte de más gente pero sobre todo aquellos fans de la saga no este juego se lo recomiendo a todo el mundo sean fans o no hayan probado un Monster Hunter en su vida porque este es el título perfecto para entrar dentro de lo que es la saga que siempre se ha caracterizado por tener una barrera de entrada muy áspera y muy alta que hace que mucha gente lo probara y al rato dijera esto no me gusta esto que si lo dejara o bien porque no lo entienden o porque sus mecánicas no te las explican bien o porque tarda un poco en arrancar pero este juego es todo lo contrario se han centrado desde un primer momento en tutorializártelo todo muy bien que vayas aprendiendo a jugar en planteártelo todo como una historia muy cinematográfica para que siempre sepas que es lo que tienes que hacer a continuación vamos está todo de forma tan guiada y tan accesible aparte que han quitado un montón de mecánicas un poco ásperas para hacerlo todo más ágil y más rápido cambiándolas también evidentemente por otras por otras nuevas y más renovadas que hace que el título vamos tanto el fan como el que no ha probado un juego de esta saga en su vida o incluso aquella gente que lo probó y no le gustó en su momento probablemente ahora prueben este juego y si le atrae lo que es la idea el título les va a encantar ¿y qué van a encontrar en este nuevo mundo como claves para ver que esa evolución según cuentas en ese análisis según lo que estás contando ahora es favorable ha sido un acierto? Carlos dile que es el Destiny con dinosaurios para que se lo compre no todo es Destiny un poco como han planteado el tema de las salas online y tal y el luz y todo eso tiene más similitudes de lo que puede parecer bueno 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 que lo del loot de Destiny a mí me recuerda más a Diablo que a otra cosa el de Monster Hunter es muy diferente en ese sentido ¿a qué vendes a la José? tú apáñatelas ahí nada de Destiny olvídate como mucho lo que más se podría parecer es que al igual que en Destiny es un juego que se disfruta más jugando en multijugador o al menos a mí me lo parece así yo lo disfruto más en multijugador pero también tengo que avisar que es un juego que se disfruta mucho jugándolo solo pero eso ahí acaba todo ya está sí pero siempre que me lo han intentado vender fans de la saga me han dicho que con unos amigos Monster Hunter es divertidísimo y por ahí iba un poco ¿no? del hecho de que vale se puede jugar solo pero que como más se disfruta Monster Hunter es montando un equipo de cazadores que molan mucho las dinámicas que se crean y demás al menos en las anteriores entregas sí 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 es lo que acabo de decir que realmente lo que más se parece es eso que los dos juegos están muy orientados a disfrutarlos en multijugador pero ahí acaba prácticamente todo por lo demás pues lo dicho aunque sea un aunque sea un Monster Hunter muy accesible mucho más accesible que antes también hay que destacar que sigue siendo un juego vamos a decir así entre comillas bastante hardcore mantiene la esencia de la saga es poco a poco aunque empiece más o menos fácil y te vaya enseñando todo a poco que vayas avanzando empiezan a salirte bichos cada vez más complicados que plantean unos combates super intensos e interesantes e incluso para los veteranos de la saga pueden tener algún que otro apuro yo por ejemplo ya lo dije el otro día en el directo que hicimos que yo llevo jugando a la saga desde su segunda entrega y aquí han habido monstruos que me han matado casi sin que me dé cuenta o sea me han provocado algún que otro desmayo que tienes como puedes desmayarte hasta tres veces antes de fracasar una misión incluso otros monstruos que me los he cargado cuando el contador de los 50 minutos que me daban para matarlo estaban ya llegando a su límite por lo que aquí hay desafíos para rato de hecho incluso ya en el postgame empiezan a salir unas misiones especiales de investigación con monstruos curtidos que se llaman que son unos monstruos son los mismos a los que te has ido enfrentando durante todo el juego pero en una versión hiper agresiva y que hacen un montón de daño y que hay que jugar muy bien tus bazas para cargártelos colaborar mucho con tus compañeros no sé sigue siendo un juego muy intenso que exige mucho al jugador que ofrece unos combates súper interesantes el diseño de los monstruos es una auténtica pasada como siempre ha sido las animaciones que tienen las diferentes mecánicas tienes que estudiarlos muy bien para aprenderte cómo se mueven para saber cuándo esquivar cuándo pasar al ataque dónde están sus puntos débiles en serio sigue siendo un puro monster hunter pero ya digo ahora todo es mucho más ágil y más dinámico que nunca tanto a la hora de combatir los personajes se mueven mejor aunque a nivel de control se mantenga muy parecido tienes más herramientas para enfrentarte a ellos los escenarios son hiper interactivos ahora los mapas son enormes hay montones de elementos que puedes usar para enfrentarte a los enemigos y usarlos en tu favor por lo que los puedes atraer a lo mejor a ciertas zonas para que a lo mejor caiga en una trampa o atraerlo hasta una flor que cuando la tocan se envenenan hay mil cosas o sea el juego ha ganado una profundidad y una riqueza y un dinamismo que vamos se nota que esto es un monster hunter de nueva generación que vamos que todo lo que habíamos tenido antes se notaba que estaba ilimitado un poco por el hardware en el que salía y que ahora que salen máquinas realmente potentes han podido hacer mil cosas que querían hacer desde hace tiempo y que no habían podido pues muchas gracias Carlos por estos dos análisis por comentarnos estos dos juegos si alguien quiere meterse de lleno y convertirse en un maestro cazador en este último el monster hunter world hay una guía con trucos consejos en bandal.net Carlos muchísimas gracias y hasta dentro de poco espero venga nos vemos hasta luego adiós bien pues nosotros por la hora que es por lo que llevamos nos queda alguna cosilla hemos tenido que desplazar algún análisis para la próxima semana tampoco hay que ser muy hábil para darse cuenta de que nos hemos ido hoy con temas importantes que había que tocar así que dejamos cosas para la próxima semana lo que no vamos a dejar por un lado es que Alfonso nos deleite con su repaso por los lanzamientos de estos últimos días que ya bueno un par de ellos los hemos comentado y luego los comentarios que nos habéis dejado que repasará rápidamente Alberto hoy no haremos preguntas lo dejaremos para la próxima semana así que Alfonso todo tuyo pues sí ya hablamos de los juegos del mes de enero pero bueno yo creo que había que puntualizarlo porque han salido algunas cosillas seguro que que Jorge podrá hablar de un poquillo a lo menos de esos indies de los que hablaba al principio del programa tenemos los Sphere que sale para Playstation 4 Switch y para Steam es un juego de rol japonés de corte clásico de Square que son los juegos que está intentando para recuperar un poco el pasado tenemos también Subnautica que por fin sale ya en versión final para Steam un juego interesante hay que echarle un vistazo como también a The Impatient para Playstation VR un juego que es un poco una precuela de lo que fue Until Dawn en ese manicomio así que nada interesante propuesta para VR también dentro de esos indies de los que hablábamos tenemos Iconoclast para PC Playstation 4 y Vita ese Alfonso iba a hablar de él iba a hacer análisis pero como vamos muy pierda de tiempo lo voy a dejar para la semana que viene no se van a quedar en el limbo voy a hablar tanto de Iconoclast como de Celeste que me parecen dos indies muy muy buenos y que no quiero que pasen desapercibidos por el programa sobre todo Celeste que es un juegazo de plataformas que no se haces una idea y la semana que viene voy a hablar tranquilamente de ambos Sabía que los tenías ahí en el radar y también supongo que me ha sorprendido la nota de Red Strings para PC Sí, mira ese lo ha analizado Sara y como hoy no está tampoco ha podido hacerlo pues mira la semana que viene hacemos ahí triplete de indies muy buenos para empezar el año Pues sí la verdad es que está guay descubrir ese tipo de juegos y que alguien los saque a la palestra y bueno unos que sí sabemos pues ese Monster Hunter World para Playstation 4 y Xbox One que sale ahora y que ya sabéis que saldrá en PC a finales de año no se sabe todavía la fecha y Dragon Ball Fighters para Playstation 4 Xbox y también Steam y no me quiero ir sin anunciar los juegos de Gold que ya se han dicho Shadow Warriors para Xbox One todo ante todo el mes de febrero Assassin's Creed Chronicles India para Xbox One del 16 de febrero al 15 de marzo ese Split Second de 360 que llega retrocompatible el 1 al 15 de febrero que está haciendo babear a nuestro compañero Juan Rubio un juegazo de coches y Crazy Taxi el mítico juego que llega también retrocompatible de 360 del 16 al 28 de febrero así que bueno no es un mes muy potente dentro de Gold pero hay algunas cositas chulas el mítico Crazy Taxi pero menos mítico porque no tiene la música de Off Spring así que no no la tiene la versión descargable esta se ve que ya no tiene la licencia SEGA y Crazy Taxi sin Off Spring no es Crazy Taxi no es nada te pones el móvil y lo te pones ahí de fondo y ya está buenísimo pues muchas gracias Alfonso y nos queda tan solo como decía Alberto que evidentemente no vas a poder leer los comentarios además es que cuando tocas un poco la fibra de la nostalgia y la fibra sensible que todos llevamos dentro cada uno con sus circunstancias nadie ha sabido decirme por cierto lo del autobús así que espero nunca perder la esperanza de que alguien me hable también de ese autobús no lo he soñado de verdad lo juro a mí además me respondieron lo del corte inglés José a ti lo del autobús yo creo que suena a Inven bueno tengo que buscar por casa de mis padres un póster que eran las cadátulas de los juegos que eran pegatinas y estaban troqueladas los podías sacar y las podías poner en las carpetas José lo buscas y se va desintegrando como en el futuro estaba plastificado por eso y además era muy colorido va déjalo vale antes comentábamos que Manuel Martín Vivaldi un ex componente del mítico programa Game 40 nos había dejado un mensaje a través de iVox lo podéis escuchar perdón lo podéis leer en el capítulo 19 en el especial una vida de videojuegos que publicamos la semana pasada que me gustaría que leyeras Alberto y este es un mensaje para Manuel al que le queremos especialmente porque ya digo que hemos compartido sección en algún momento en la última década en radio Manuel te vamos a invitar un día a que participes en Banda al Radio así que vete preparándote ya te describiré y ya lo cerraremos a ver si te podemos tener un ratito hablando de esos momentos también que pudiste disfrutar en ese programa y también como jugón que eres y sigues siendo nos consta así que ahí va el envite y todo tuyo Alberto pues de hecho nos dejaba Manuel Martín en el comentario en iVox gracias por mencionar a Game 40 enhorabuena a vosotros por el programa y por vuestro trabajo dice un apunte las moscas era el Galaxian y Space Invader de toda la vida ha sido los marcianitos claro que sí no como decía era sale no sé quién más decía lo de las moscas vamos a jugar el juego de las moscas bueno oye que muchas gracias por el apunte y sí hay más hay más comentarios ya digo son muy largos además que están ahí los podéis ver tanto en YouTube con donde colgamos el programa lo podéis ver en iVox.com y los podéis leer en Vandal.net bajo la publicación del capítulo 19 sí la verdad es que ha sido una respuesta abrumadora seguimos en iVox tenemos el comentario de Okisep que nos dice ya podéis chapar Vandal Radio y dice jamás haréis un programa mejor que este dice un abrazo de alguien de 1981 que ha levantado la mano como unas 100 veces cada vez que contabais algo que yo también he vivido y como comentaba nuestro compañero Jorge dice a Jorge Cano le confirmo lo del corte inglés aquí en Coruña también lo hacían tenemos también el comentario de Ángel Bravo que dice buf aburrido prefiero el formato estándar el de asfalto que dice para los veteranos esta semana ha sido un regalazo de programa un recuerdo mío dice pues playa de Gandía sala de recreativos 20 personas rodean una máquina todos flipan y todos todos ven que la máquina también tiene en la parte superior un nombre bien claro Dragon's Lair en Vandal.net también tenemos un montón de comentarios como el de Blog The Body que dice gran especial dice recuerda lo que comentaba Jorge de la sección de videojuegos del corte inglés dice ahí por primera vez vi Metal Gear Solid 2 y me causó una gran impresión dice era obviamente la demo del barco con Solid Snake disparando las luces en mitad del pasillo del barco y me flipó soy muy fan del de Playstation 1 y ver esos gráficos me fascinó dice por cierto tengo una Game & Watch de The Legend of Zelda ese fue mi primer acercamiento a la saga también tenemos el comentario del Manco un habitual del programa que dice muchas gracias por el programa según os ibas escuchando me venían un montón de recuerdos a la cabeza por suerte casi todos buenos dice menos lo de perder juegos que había prestado los que suponía buenos amigos que lástima tranquilo el Manco sé lo que se siente y nos dice mis primeras experiencias con videojuegos son también las maquinitas aunque no de la marca de Nintendo dice cuando tuvimos en casa las primeras recuerdo que esa noche nos fuimos al dormiterio a jugar con ellas en vez de ver el 1,2,3 por la tele dice y en aquella época ver el 1,2,3 por la tele era Dios supongo que nuestros padres se quedarían algo preocupados pensando oh Dios mío que hemos hecho también tenemos el comentario de Brave que dice una maravilla de entrega ya que como viejuno en esto de los videojuegos me habéis hecho recordar mis tiempos mozos dice el primer videojuego que vi fue Space Invader así que no os digo las de años que llevo disfrutando de este hobby y hay un montón Shiba Dilan bueno es que me gustaría leerlos todos porque la verdad es que son todos muy emotivos Egoi Chance es que tengo un montón pero no tenemos demasiado tiempo así que os recomiendo que os metáis en Vandal.net en el canal de YouTube de Vandal y los leáis o en iVox y le echéis un vistazo porque son como pequeñas experiencias pequeños testimonios que merecen la pena recordar y que estoy segurísimo como me ha pasado a mí que cuando leáis muchos de ellos vais a vivir el recuerdo y el momento porque es que tenemos un montón de anécdotas compartidas todos los aficionados del mundo de los videojuegos aquí en España yo lo dije al principio de ese programa si lo escucháis de nuevo que vais a tener el programa a mano sé que lo vais a escuchar más de una vez quizás dentro de unos meses pero se puede convertir de todas las temporadas de Vandal Radio en uno de los más escuchados y eso por eso lo hicimos o sea lo que nos encanta es que el esfuerzo que hay detrás de plantearlo de hacerlo etcétera y con todo el cariño del mundo haya tocado esa fibra sensible que todo jugón tenemos dentro así que Alberto vete pensando la pregunta de cheerleader que vas a hacer para los próximos días yo voy despidiendo tiro la sintonía porque ya nos despedimos y despido el primero Alfonso Arribas es que me está viniendo Alfonso el vídeo este que grabaste con las Switch haciendo flexiones eso sí que es un vídeo épico sí, sí había que poner un ejemplo y nada pues esa es mi vida yo vivo alrededor de los videojuegos uno está es atlético y está en forma pero no puede dejar su vicio sabía yo que era del Atlético de Madrid sí, viendo cómo está el Madrid pensaba que era del Madrid y ya veo que te cambias de chaqueta cuando vas a jugar las cosas yo voy rápido y si pierde el Atlético mañana me hago el Leganes a mí me da igual pero sí, sí yo lo que haga falta pero siempre Atlético si alguien quiere ver ese vídeo ¿dónde lo puede encontrar? para que sea rápido pues en bandal.net está poner momentos Switch y creo que ahí tiene que estar como ejemplo aunque ya os digo que pese a que mi vídeo es gracioso y doy fe de ello porque la gente me empezó a escribir en plan me estoy poniendo el culo con ello ahí tenéis que ver los candidatos y el que ha ganado porque hay muchos muy muy buenos la verdad es que la gente ha sido súper original con algunas propuestas forma parte de un concurso que se puso en marcha hace unos días y bueno pues Alfonso hizo de verdad un vídeo muy gracioso donde hace un poco de todo no tiene vergüenza de nada Alfonso grande hasta la próxima semana gracias por estar con nosotros venga un saludo Enrique que te dejamos ya que vayas a lo tuyo a lo que sabes tú y yo que vas a darle en los próximos minutos eh sí al pub para que la gente lo pince mal así que nada yo seguiré dándole al pub que yo creo que estoy intentando engañar a tres amigos para apuntarnos a un torneillo profesional a ver si me hago pro player me hago jugador de espor y me retiro en lo más alto claro es que suena muy mal después de que lo has dicho es verdad haciendo flexiones no pero además es gracioso porque dice no yo voy a darle al pub o sea que vas al levantamiento de vidrio o sea y pim pam es una hora o sea ya es de noche muy de noche con lo cual te puedes ir perfectamente bueno Enrique hasta la próxima semana gracias y un abrazo un abrazo otro también otro abrazo para Alberto González que nos tiene que dejar antes de irse el regalito en forma de pregunta de cheerleader que por favor para identificarlo que le sea más fácil a él poner hashtag pregunta cheerleader o algo así para diferenciarlo y adelante con ello Alberto ya que hemos estado hablando de Nintendo Labo y Nintendo Labo ha sido una verdadera una verdadera sacudida dentro del mercado de los videojuegos ¿qué títulos os gustaría para Nintendo Switch que aprovechara Nintendo Labo? y aquí podéis ser lo más creativos posible no ser un videojuego de fútbol que tuviera porterías un futbolín de cartón no sé si que lo que se os ocurra ¿qué videojuego podría cuajar o sería muy interesante de ver con una propuesta como Nintendo Labo? muy bien pues así de sencillo Alberto ¿contamos contigo la próxima semana? por supuesto yo aquí al pie de cañón aquí haciendo lo que sea vericomanía lo que haga falta sí sí no seguidle en Twitter ¿cuál es tu Twitter? dilo de nuevo arroba Moway M O G U E y latina Moway no os lo perdáis es que cada día es una historia distinta con este hombre un abrazo hasta dentro de una semana hasta la semana que viene José un abrazo muy fuerte y Jorge que hoy hemos echado en falta a Sara porque seguro no seguro no que en el chat interno ya ya se explayó con todo lo que tenía que decir de Nintendo Labo que le encanta la idea y la próxima semana se lo preguntaremos pero hoy nos ha faltado un puntito de Sara ¿verdad? sí se le echan falta cuando no está el toque femenino de sabiduría y de sensatez de Sara se nota un montón otro cualquiera sí falta y no pasa nada pero sí se echa de menos a Sara que estará la semana que viene que va a hablar del juego de este indie tan chulo que ha dicho yo traigo ahí también otros dos indies Juan Rubio va a estar para hablar de Shadow of the Colossus que tiene pintaza así que el programa la semana que viene va a ser súper interesante en cuanto a cantidad y calidad de los juegos de los que vamos a hablar muy bien pues descansa que ha sido una semana bastante intensa y la próxima semana pasamos lista y espero contar contigo hasta la semana que viene adiós Jorge y nosotros el resto todos los demás que solo soy yo pero bueno me gusta hablar en plural que nos vamos que ha sido un placer como siempre compartir con vosotros la actualidad como en este caso y como la semana pasada tirando del recuerdo siempre hay cabida en Bandal Radio pero sobre todo en Bandal.net como bien sabéis por los artículos por los reportajes que se van haciendo durante todo el año hay cabida para todo lo nuevo lo antiguo y por eso nos gusta contar con todos y cada uno de vosotros por mi parte esto es todo yo me voy a darle también ahora al Dragon Ball Fighters no Fighters Z Fighters y espero encontraros por ahí vale un abrazo adiós y hasta la próxima semana un abrazo Gracias por ver el video.